Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Camilo García Quinn. Buenos días, buenos días. Me estoy temiendo de acomodar, ¿viste? Porque este no es un lugar. Estamos cerca. Estamos cerca de nosotros. Estamos cerca de la cámara. Me gusta igual, ¿eh? Siento como que invadimos el espacio de todos los que nos están viendo. Exacto, estamos. ¿Viste el meme del pececito que es el primer plano? Literal. Ay, espérate, lo hacemos un poco para el screenshot, un segundo. Bien cerca de él. Listo, Sassi. Hacé lo tuyo, Reina. Muy buenos días, gente. Jueves, por fin. Becha no está, como se habrán dado cuenta. Estamos nosotros dos. Una nueva edición de Desbechades. Una nueva edición de Desbechades. Vamos a hacer lo que se nos cante el trasero, porque no está la jefa. Así que... Probablemente. Para que le pique la oreja. Pero bueno, sí, tenía unas cositas que hacer, unas... Es una persona muy ocupada. Sí, unas diligencias. No tengo idea que... Actriz de una película nominada al Oscar. Mejor amiga de Darín. Mejor amiga de Darín. Eso te lleva, te consume un montón de agendas, ser la mejor amiga de Darín. Un montón de agendas. Me imagina a Richie diciéndote, che, necesito que me acompañes a almorzar con Mirta Legrán. Sí, no. Porque Mirta Legrán sigue haciendo almuerzos, nada más que no lo filma. Claro. Es como... Es en un under, ¿viste? Pasa la dirección por DM y te dice acá... Y un poco pasa con Darín, que te escribe de la nada y te dice, te mando mensaje... O sea, veníte a comer un asado, por ejemplo. Voy. O sea, ¿qué haces? Cancelo todo. Cancelás todo. Cualquier plan que me ofrezca Ricardo Darín, yo digo que sí y acomodo el resto de mi vida para que eso ocurra. O sea, ¿qué puedo estar haciendo mejor? Real lo estoy diciendo. No, no. Obviamente. O sea, ¿qué puedo estar haciendo mejor que lo que me pueda llegar a ofrecer Ricardo Darín? Obvio que está haciendo algo interesante, no sé. Te dice, vamos a tirarnos de parapente de un edificio de Puerto Madero. Sí, no. Yo me lo imagino medio agente 06. Ah, sería buenísimo. Como con un tipo de... Por ahí es servicio Darín. ¿Estoy para que de Ricardo Darín de repente haga una saga de películas a lo Burn? A lo 007. 007. No es 006. No, el 006 es el señor Emilio Gaslo. Claro. Está como... No sé si es una categoría... Un escalafón menos, vamos a decir. O sea, ¿cuánto más alto, mejor? No lo sé. No puedo empezar a dirimir el chat. O sea, si el agente 001 es mejor que el agente 002 o peor. No lo sé. Es una muy buena pregunta. Y nos hacemos muy buenas preguntas acá. La verdad que sí. Yo creo que hay gente que, bueno, nada, son vínculos dispares. O sea, con Darín vos tenés un vínculo de total servidumbre. Que llaman Darín tenés que ir. No queda otra. Estamos viviendo de repente el feudalismo. Es parte. Yo estoy dispuesto a ser siervo de Darín. Bueno, gente, hoy es jueves. A mí ya eso me pone muy feliz. Juernes, para primer aviso, por lo menos. Sí, para... Ya no para gelatina. Bueno, tenés razón. Para la República de los primer avisers lo es. Es Juernes. Laslo es el mejor y punto. Absolutamente. Tiene razón. Mirá, mirá la bancada que tiene. Ah, no, era Laslo el que mandó. Hola, Emilio, ¿qué tal? Hola, Emilio. ¿Sí? Ese es el que dice Emilio. Es la persona que la bancas. Puede ser, tranquilo, Emilio. En una de sus multis personalidades. Podría, pero... Pero no, vamos a creer que hay gente que la bancas. El nivel de servicio de Emi, yo necesito dejar de creer esto porque de verdad lo creo. Profundamente creo que él trabaja para los servicios de inteligencia de la República Argentina. Yo por las dudas siempre lo saludo con buena onda cuando lo veo. Me lo cruza, es como, hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal tus cosas? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Uno nunca sabe. Bueno, gente, jueves tenemos un programa épico. Un programa nivel 11, vamos a decir. Tenemos una columna maravillosa de Camilo García Quinn. ¿Qué vas a hablar hoy? Contanos. Vamos a hablar acerca de lo cursi. Nos vamos a poner cursis hoy. ¿Vos me querés cagar la vida a mí? Sí, lo pensé, ¿sabés qué? Pero bueno. ¿Cómo es esto, Cami? Contame. También me la estoy quedando un poco a mí, si te pones a pensar. Entonces, me parece que yo en vez de evitar los problemas, prefiero chocarme de frente con ellos. Bueno. No siempre es una buena idea. La gente banca lo cursi. Hay que bancar lo cursi. Es lo que nos vamos a preguntar hoy. ¿Qué es ser cursi, no? Exacto. ¿De dónde viene la palabra? ¿Es ser cornudo o ser cursi? Ahora surgió esa nueva acepción. ¿La poesía es cursi? Sí, siempre. Bueno, una poesía. ¿Una poesía? Cualquiera que haga poesía es cursi, siempre la poesía es cursi o hay poesías que son menos cursi. Bueno, todas esas preguntas y muchas otras más, no las vamos a contestar, pero nos las vamos a plantear. Y eso ya es un primer paso a contestarlas. Es un buen punto de partida. Exacto. Es un buen punto de partida. Tenemos también una bitácora de Bechi, hoy con una presencia exorbitante. ¿Lo puedo anunciar? Lo puedo anunciar. Sí, puedo anunciarlo. Ya lo anunciamos, aparte. ¿Lo anunciamos ya? No me acuerdo. En las redes. Ah, perfecto. Porque viene nada más y nada menos que Juanita Groisman. Bien. Para desandar el mundo de Cris Morena, gente. Sí, hablando de cursi, ¿no? Que tanto nos ha dado. Sí. La verdad, nuestra educación sentimental, como dicen en 1990, gran parte de nuestra educación sentimental, nuestra ESI. Un lugar donde depositamos un poco las ideas de lo que queríamos ser también. Yo la verdad es que no fui muy consumidor de Cris Morena. Claro, usted llegó más tarde, ¿no? No, no. ¿Era tarde? No, no. Porque chiquititas, verano del 98, eran medio contemporáneos a mí. Pero me crié en una casa muy progre. A mi hermana le gustaba, pero le hacía mal. ¿Por qué le hacía mal? ¿Se angustiaba? Se angustiaba. Entonces, mis viejas como le dijeron, che, no, se angustia tanto, no la veas. Claro, no, no. Ya está. Buena enseñanza, ¿no? Claro. No hagas cosas que te hacen mal. Y a mí no me interesaba tanto. Entonces, puedo decir que no fui educado emocionalmente con Cris Morena. Era el atorido. Me sentía un poco marginado. Había una sensación de exclusión. ¿Excusión? De exclusión. Sí, como el fomo del mundo. Sí, sí, sí. Como que me estaba perdiendo algo, pero que ya está. Ya no sabía los códigos, no entendía los chistes. Porque eso era lo jodido de perderte una novela desde el principio, cosas que hoy ya no pasan con las plataformas on demand. Que es que realmente no podías entrar. O sea, era muy difícil meterte después cuando la ola estaba muy arriba. Y se te notaba que no la veías. Se te notaba. Se te notaba. Porque había un mundo en el que no pertenecías, un lenguaje ajeno. Ayer, hablando de eso, ayer terminé de ver Succession. No voy a spoilear nada. Guau. Amigo, qué fuerte este momento. O sea, ya sé que la gente odia cuando yo hago este tipo de comentarios. Pero, sinceramente, ¿qué te pasó con el final? ¿Te quedaste satisfecho? Es difícil decir esto sin spoilear. Prometo, no vamos a spoilear a la gente. Sí, yo me quedé bastante satisfecho con el nivel de plot twist. Porque eso se puede decir. Siempre igual. Succession es un plot twist constante, así que no es un spoiler. Pero siento que fue bastante más abierto de lo que esperaba. O sea, yo vi un final relativamente abierto. No a una, digamos, una continuidad de Succession en sí, pero sí a una secuela o una precuela. ¿Cómo se le llama? Spin-off. Un spin-off. No, espero que no hagan eso. Imagino un spin-off. Espero que no. Yo lo requiero, el spin-off. A mí me cuesta soltar. A mí me costaba soltarte, lo confieso. Ahora estoy muy de que se mueran todos. O sea, dejar morir las cosas. Estoy en una etapa medio así en mi vida. Sí, 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 absolutamente. Acá, bueno, Leila ya nos está retando de que no hablemos de esto porque no está. Sí, pero aparte... La respeto, la respeto, es cierto. Primero dice, me dormí. Ah, bueno, bien. Y después dice, loco, no hablen de esto. O sea, primero la falta y después nos reclama. El examen. Así que yo directamente voy a proceder a mandarle un pedazo de caca por correo. Le mandamos un saludo. Le esperamos el lunes. El lunes. Si este mundo sigue existiendo. Más le vale que venga. Bueno, charlaremos de Succession. Podemos saludar a quienes están del otro lado. Saludar, saludemos del otro lado. Hola, hoy tenemos una presencia para mí muy especial. Bueno, desde la profundidad de las tinieblas. Sí, 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 del abismo. Directamente del otro lado del mundo. ¿Cómo se le dice la parte oscura de Star Wars? Perdón. El lado oscuro. El lado oscuro de la luna. Eso es un disco de pico. Está bueno también. Es más como el inframundo de Stranger Things. Ah, ok. ¿Se llama inframundo o no? The Other Side. De Other Side. Como la canción de Red Hot. Bueno, ya seguramente gente de Star Wars nos está detestando en el chat. Pero tenemos una presencia fantástica. Fer Rómbola en los controles, en las perillas, en los movimientos. Hola, Fer. ¿Querés agarrar el micrófono? ¿Te dan ganas? Porque esto no lo haces en la radio. Hola, cómo andan. Hola. Claro, vos... Hablo en radio, en un medio. ¿En serio? ¿En serio? Fer, nosotros trabajamos juntos en Nacional Rock. Ustedes saben o no sé si lo saben, pero yo trabajo después de tu programa en otro a la tarde en la radio. Y Fer opera también en los controles del stream. Bien. ¿Cómo te sentís en gelatina? Bien, bien, muy cómodo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué va a decir? Tiene a Jo al lado con un arma apuntando en la cabeza. Sí, 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 literalmente. Ayer, Guaya, debutaste con el show, ¿no? Sí, ayer estuvimos en el show, programa Todos Operadores. Sí, vi. Ay, no, fue hermoso. Yo lo vi en el show de principio a fin ayer. Fue muy tierno. El cóclave de operadores. De hecho, Juan no se fue. Durmió acá. Juan directamente. De hecho, sí. Estaba igual, así que el show perro durmió. Unió dos sillones que hay. Unión ahí. Tipo, hay dos sillones de un cuerpo, ¿viste? Cuando sos chiquitito y te ponés en el cumpleaños. O aplicás la posición fetal. La vieja y conocida posición fetal. La vieja y conocida. Y te metés en esos dos. Por allá atrás la veíamos a Cami Sassi. Cami Sassi. La persona más creativa y talentosa de este equipo. Dios, cómo la quiero, uno. Le mandamos un saludo. Cami, te quiero. Sabelo. Sabelo fuerte. Gracias, José. Yo también te quiero. No, no, no. Ya dijimos que Cami soy yo. Sassi es Sassi. No puedo yo con tanto. No puedo con tanto. Es que no es tanto. En este momento no puedo. No estoy exigiendo tanto. Es Cami, soy yo. Porque si no, ¿qué soy yo? Camilo. Se llaman Sassi, Joa, Bechi, José, Camilo. ¿Qué onda, boludo? Tenés razón. Te debemos algo un poco más de amabilidad. Gracias. Te debemos amabilidad. El Master Joa está ahí. ¿Qué comes? ¿Te puedes saber? A ver. ¿Qué será? Estoy comiendo acá una frutita. ¿Una frutita? Una frutita, claro. Yo tengo acá mi mandarina y mi huevo duro, que voy a proceder a hacer... No, no lo voy a hacer. Mientras procede a comerse huevo duro, yo le comento a la gente, claro, están preguntando y bien hacen, ¿dónde está Guaya? ¿Dónde está Guaya? Claro, porque se va a Bechi, se va a Guaya. Claro, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Guaya está en su hermosa provincia de Mendoza. Está yendo ahí a juntarse con su familia, a descansar un poquito, ¿por qué no? Y ya lo tendremos de vuelta la semana que viene. Por supuesto. Así que merecido descanso para nuestro operador titular. Sí. Pero bueno, estamos ahora... Ahora tenemos el... ¿Cómo sería? ¿Qué lugar ocuparía Joa? Medio de DT. Sí, sí, sí. Nuestro DT de operadores, que es Joa Guao. Exacto. El titular y no me gusta que Fer sea el suplente, vamos a decir, el colega del exterior que viene a darnos una mano. Claro, que viene a bancar, igual no hay nada de malo en la suplencia, ¿no? Sí, pero Fer es titular a Galachina, entonces, eso es lo que yo quiero decir. Che, Pablo Echara, por ahí buen día. Fer, sería el chelo delgado del Boca del 2000. Exactamente, gracias. Claro, porque Fer es altamente bostero, bostedísimo. Me encanta, me encanta Fer. Eso también es... Buenísimo, bueno. Sí, hoy hay... ¿Sassi, de qué cuadro sos? ¿De Boca? ¿Vos? ¿Joa? No, 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 retirate. Mi familia es de River, pero me chupa todo un huevo, pero si tengo que elegir, la verdad, últimamente creo que sería bostero. Bien, joa, bien. Che, esto es, pero clifé en esto. No arruines este momento, no arruines este momento. No podés saludar más, ¿eh? Saludamos al que está ocupando el top 1 del ranking de mejores productores en el mundo, el ATP, por ahora está ahí puesto uno, compitiendo cabeza a cabeza con otros giles. Pálito Belchara saluda. Buen día, culo del mundo. Buen día. Buen día. Buen día a ustedes dos. Gracias. Me sorprendió lo de ayer que contó Toto Gran, entrevista, vayan a verla, con Dolores y Toto, de Blondi, y también vayan al cine. Sí. Esto de ser de un club, pero hacerte de otro, eso está inusual. Sí, está llegando la deconstrucción al fútbol, gente. Bueno, está pasando esto. Discúlpeme, pero ustedes de Atlanta. Yo soy de Atlanta. Simpatizante de arriba. Pero eso es una cosa, porque es un doble camisetismo más extraño. Sí, porque son dos grandes. O sea, San Lorenzo y Racing, es raro esa combinata de dos grandes. Sí, sí, claro, claro. De dos, de los cinco más grandes, podríamos decir. Bueno, Racing no, pero... Sí, claro, bueno. Igual yo, ¿sabés que el otro día estábamos discutiendo? Mentira. Estábamos discutiendo con amigas como... Me saluda a la gente de Racing. ¿Cuál es el top de los cinco grandes? Obviamente lo discutimos yendo a ver a Boca con Amigo de Boca, así que poníamos a Boca claramente por encima. Obvio, obvio. Después poníamos a River. Sí, a San Lorenzo. Después poníamos a Independiente. Bueno, está bien, Independiente. Por su grande y pasado, porque la verdad que... Y ahí estábamos, como la duda, yo lo ponía Racing, yo soy más simpatizante de Racing. San Lorenzo me parece un grande con G minúscula. Y después, bueno, huracán, vele, ahí cada uno... Bueno, o sea, vos le seguiste un lugar en tu... Sí, sí, yo a Racing. Sí, yo a Racing, sí, simpatizante de Racing, la verdad. Mi carnicero cuando era pibe era de Racing y me decía... Me quería ser hincha de Racing. Y cada vez que iba a la carnicería, acompañaba a mi viejo, me preguntaba. Roque, le mando un saludo, ojalá sigas vivo. ¿De qué equipo sos, Camilo? Y yo le decía, como a veces le contestaba, de Racing. Porque somos tu papá, Camilo. Para que me elogiara. Y después, cuando se enteraron en casa, ya ahí me corrigieron. Pasamos a saludar también a los invisibles que hacen a este programa. Que es en el chat que está del otro lado. Que te cuente también cómo están. Sí, por favor. Cómo hacen para seguir vivos a esta altura del partido. Sí. ¿Qué pasó con Becha? Nada, Becha está con unas diligencias, está con un viaje, se fue a China con Masa. De nuevo se subieron a un avión. Porque no se están rosqueando las cosas necesarias y dijeron, che, Becha, te necesitamos, venite. Sí, totalmente. Pero calma que el lunes ya estará con nosotros. Está en el chat, así que pueden saludarla y charlar. Saludo a Nuno y Ponce, saludo a Lujo TAP, saludo a Milana que necesita. A ver cómo andan e inviten a gente, pongan like en YouTube, compartan en Instagram. Sí, todo, todo lo que puedan y quieran. En un rato tenemos ya noticias para informarles, hay gente que dice que estamos guitareando. Bueno, si estamos tocando un poco la guitarra, puede ser, estamos haciendo una apertura. Gente, ¿usted qué quiere? ¿Que le revoliemos la información por la cabeza? No se trata de eso. No es amable tampoco de eso, che, son las 10 de la mañana. Nos vamos calmando en la medida de lo posible. Bueno, sí, hoy como decíamos teníamos un gran programa y ayer quiero también recomendar, no solo en la entrevista de Lore Fonsi, sino el post del programa del show fue muy tierno, sobre todo porque se habla poco, pero hay mucha gente en el mundo Twitch que también suele sucumbir la idea de hacerse streamer o de ser streamer. O sea, hay mucha comunidad entre streamers. Ajá. Y me parece que el stream de ayer del show tiene muchas herramientas para eso. ¿Qué iba a decir? Ah, una cosa. ¿Vos entonces está de acuerdo o no con lo de Racing, lo de ser de dos clubes grandes? No, para nada. No, no, no. Yo creo que de hecho en Argentina está muy mal visto ser un doble camiseta. Es una de las peores... Es jodido. Sí, sí. Pero bueno, si les parece entonces, también vamos a estar jugando con... Ah, bueno, esto es importante. Vamos a jugar al bizcochito. Sí, vamos a jugar al bizcochito. Y les pedimos que si les gusta el contenido que ven en este hermoso programa, en este hermoso canal, durante los cinco días de la semana, seis, porque el sábado también tiene contenido gelatina, les pedimos que se suscriban en gelatina.com.ar. Ah, lo llaman. Pueden entrar al link de Primer Aviso, también pueden entrar al link de cualquier otro programa, pero acá, dale, comparte con Primer Aviso. Sí, y sobre todo, suscríbanse por varios motivos. Primero, porque es muy importante la comunicación alternativa en este país, donde los poderes concentrados ponen mucha teca-teca en un montón de otros medios de comunicación. En un rato vamos a ver ayer un viral que se hizo... Un trending de TikTok. Un trending de TikTok que se empezó a difundir... ...también a ciertas operaciones con periodistas en otros medios de comunicación. Así que si les gusta nuestra genuidad, pongan algo de plata, se los vamos a agradecer muchísimo lo que puedan. Sí. 500 morlacos. Lo que tengan, lo que les sobre, y aparte porque van a participar, por ejemplo, sorteos como el que tenemos esta semana, que sorteamos dos entradas para Dharma y Flora, que van a tocar este viernes en Niceto, en el Club Niceto. Así que, y la semana que viene se viene... Bueno, no lo voy a adelantar, pero... Se viene, pero una gente que... Si les gustan las transmisiones, la música en vivo, la semana que viene presten atención a lo que ocurra en primer aviso. Pero por ahora, ¿vamos a un cepa? Pará. Otra cosa les quería pedir antes. Dale. Que es que la gente que está en Twitch se pase un segundo a la pestaña de YouTube y ponga un like también, ya que estamos pidiendo el momento de mangueros ahora, ya está. Y así nos ayudan en el algoritmo, bla, 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 todo eso. Ahora sí, si quieren vamos a un cepa y venimos con más noticias. Además, escucha en el auto las canciones con mi hija Selena, que es fanática. Las sé casi todas. Sé que Taylor le escribió algunas canciones a Harry Styles. Así que, bueno, vamos a fondo, vamos a los Swifties. Bueno, y déjenme acá, en los comentarios, las canciones favoritas de Taylor, así armamos una playlist. ¿Y vos, Guado, tenés alguna mascota? ¿Y vos, Guado, tenés alguna mascota? Yo no, Presidenta, bueno, buenas tardes. Primero quiero pedirle autorización para romper con el protocolo, porque según protocolo yo tendría un minuto 15 para que hable, pero si no me sale de corrido, quiero extender un poquitito más. Bueno, Presidenta, esta inversión en Mercedes, la verdad que... Seguimos acá, de primer aviso, que es este programa maravilloso que hacemos. Qué lindo, Guadito de Pedro, en su intervención en la apertura de sesiones. ¿Qué año fue esto? ¿Alguien lo recuerda? No, no fue la apertura de sesiones. Eran esos actos que hacía Cristina, que se conectaba con distintas personas en distintos puntos de la Argentina inaugurando cosas. El primer Zoom. Exacto, exacto. Una precursora de... ...con cadenas nacionales todos los días inaugurando cuestiones. Así que... Pero hermoso ese archivo de... Pero está bien que se te hayan cruzado, Guadito de Pedro y sesiones extraordinarias. ¿Por qué me cruzó eso? Porque sabemos que en marzo, el año que viene, van a ser las aperturas de sesiones más épicas y probablemente es la que llene más tiempo. Pero estaremos ahí muy felices. Yo confío en que sí. Sí, totalmente. Y algo quiero decir, un comentario sobre la reta subiéndose a la Sailor Neta. Sí. Que es que también las Swifties tampoco reciban a cualquiera, ¿no? No, no, pero las Swifties no son boludas. Las Swifties no son boludas. Ahora, qué cosa que si uno saca de contexto algunos videos de la reta de TikTok, ya directamente no asociás su figura a la de un candidato a presidente. No, no, no. O sea, podría ser un influencer, no sé, de pasto. Y bueno, igual ahora, viste, los presidentes están como medio asociados a eso, lamentablemente. Pero bueno. Vamos a contarles entonces en este momento algunas noticias, porque en este país pasan cosas minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Qué será de vivir en una realidad en la que no sucedan así, no? Los acontecimientos. Tipo Noruega. Sí, creo que ni siquiera. O sea, creo que te vas a Uruguay y está todo un poquito más tranquila. Y ahí le tienen miedo a la invasión de canguros. Yo creo que están preocupados por eso. ¿Por qué? No, ¿verdad? No. Que hicieron la cuenta de que si todos los canguros que hay en Australia invaden Uruguay al mismo tiempo, cada uruguayo tendría que pelear con 14 canguros. No. No sé si ustedes han visto las dimensiones que tienen los canguros, pero un canguro te caga bien atrumpadas. No, te recontra cada atrumpadas un canguro. Está mamadísimo un canguro. Aparte, lo difícil que es pegar, ayer justo fui a entrenar y me dieron ganas de probar pegarle a la bolsa, cosa que no sé hacerlo, lo voy a prender. Y me lastimé todos los nudillos, obvio. O sea, imagínate pegarte con un canguro. No, no, te caga palos, te caga palos. Te caga palos. Pero bueno, por suerte no está sucediendo eso todavía. Sí, sí. Igual un saludo a todos los canguros que viven en Australia. Y a los uruguayos también. Mateo Messi. Sí. Fue trending topic. ¿Por qué? Bueno, porque ayer viste que se conoció que efectivamente Leo Messi va a jugar en el Inter de Miami, se muda, va a cruzar el charco nuevamente. También declara lo que va a ser la Copa América, el Mundial, que todo va a ser por esa zona de Estados Unidos, México, etcétera. Y bueno, toda la familia se está preparando para desembarcar en la ciudad latinoamericana de Estados Unidos. Sí, sí, sí. La meca latina en Estados Unidos, correcto. Efectivamente, en ese interin ya se está averiguando obviamente a qué colegio van a mandar a los pibes. Ok. Que aparte ya cambiaron de colegio tres veces. Con toda la agenda que hay nacional, me encanta que nos estemos preocupando por... Sí, es raro que sea la primera noticia, pero no importa. Esto es lo importante también. No, no, obvio, obvio. Y aparte sucedió y aparte porque vi los memes también haciendo chistes acerca de lo peligroso que es ir a la escuela en Estados Unidos, ¿no? Claro, muy feo. Ay, qué feo, me hiciste pensar en algo muy triste. Y que, bueno, iban por ahí, me parece. Siento que eso le debe pasar a nuestros oyentes también, ¿no? Que de repente están en bojaja y los otros pensaban algo triste y se quedan mirando un punto fijo, tipo... Una montaña rusa de emociones es primero que hizo. Bueno, escúchame, si di a la escuela, Anto es una persona muy expeditiva. No sé si tiene un asistente o qué, pero el Miami Country Day School va a tener el honor de recibir a los hijos del campeón del mundo. Bien. ¿Quieres que te cuente más o menos cuánto cuesta la cuota del Miami Country Day School? Apuesten en el chat, a ver. ¿Cuánto creen que cuesta la cuota? Si googlean, son altos cagones. Me imagino que un par de años ahí y ya pagás la deuda con el FMI. ¿Sabes que sí? Habría que hacer la cuenta. Bueno, te lo voy a decir. Corta la gocha. 40.000 dólares por año. Jora alumno, obviamente. Y capaz te hacen un descuento. Yo siento que no es tanto para Messi esto. ¿Capaz te hacen un descuentito? ¿Está mal que lo piense? Por cada Messi. No, pero no le podés hacer un descuento a Messi. ¿Vos decís? Por supuesto que sí. Es una persona millonaria, millonarísima. O sea, es la publicidad que te da. Estoy dedicando a los hijos de Messi. Como así también a los hijos de Shakira. Ay, sí. Esto no se puede creer, chicos. Porque, claro, no solo van a pagar una módica suma de 40.000 dólares por año por alumno, sino que van a ser compañeros a los hijos de Shakira y Gerard Piqué. Claro. Faya y Milán. Buah, qué nombres. Ah, tenemos los memes que hubo en Twitter. Sí, hay unos memes. Ahí circulando. Hay unos memes. No hay unos memes. Siempre hay unos memes. No hay unos memes. No están los memes. No hay memes. No se van a ver los memes. Los pueden ver en Twitter directamente. Para mí, yo insisto con esta idea, no me parece tanta plata. 5.000 dólares por personita ese. Es Leo Messi. O sea, para mí, obviamente, es completamente impensado. No hace falta ni que lo aclare. Pero... No, aparte esas escuelas yanquis como las que vimos hablando de educación emocional, ¿no? A lo largo de toda nuestra infancia que prácticamente tienen una pileta, un estadio de fútbol, una cancha de básquet, un campo gigante. Toda la cosa. O sea, comen ahí. ¿Comen ahí? Yo recontra quería, cuando era chiquito, me encantaba esa experiencia de escuela. El comedor. Pero seguimos, seguimos con una noticia que tiene a más de uno nervioso, imagino, porque han logrado desbloquear el iPad de Natalia Haidt. Recordemos que Natalia Haidt falleció hace cuatro años, nada más. Me parece que más. Falleció en febrero de 2019. Qué leopura. Sí, cuatro años. Siento que fue una eternidad, claro. Lo que pasa es que todo lo que pasó pre-pandemia parece que fue hace una eternidad. Pero recién ahora, los peritos, después de, creo que decía algo así del orden de los 100.000 intentos, no sé si la noticia acá lo indica, pero una cosa así, como que tardaron un montón en pegarle a la contraseña, pero finalmente lograron desbloquear el iPad de la modelo, que había fallecido en situaciones bastante turbias. Además, muchos estipulaban que podría tratarse de un suicidio como orquestado, digamos, como que ella no habría suicidado. De hecho, me acuerdo que ella antes de que sucediera, de que la encontraran sin vida, había manifestado en Twitter que ella no tenía ningún tipo de intención de suicidarse, ni mucho menos, y estaba involucrada en causas bastante complejas. Acá dice una declaración, Ulises Haidt, hermano de Natalia y crítico de la investigación, confirmó vía Twitter que fue notificado respecto a que el 15 de junio será el análisis de la tablet de su hermana, pero también publicó el siguiente mensaje, en este tiempo se encargaron de borrar todo, cuatro años y cuatro meses se tomaron, parecido a lo que ocurre con los celulares de los que están involucrados en el atentado de Cristina Fernández de Kirchner. No sé, no tengo idea de cuánto cuesta desbloquear este tipo de artefactos, no sé si alguno de ustedes lo sabe, juega quizás, no, no, ni idea. O sea, no tanto, claramente se tomaron su tiempo para desbloquear el iPad. Bueno, veremos cómo avanza la investigación, si es que hay información nueva para aportar. Sabemos que Natalia estuvo involucrada en denunciar a personas que inclusive tienen vínculos con otras denuncias que después salieron de la luz, últimamente relacionadas con la de Jay Mamon, inclusive con la de Marley, que apareció ahora, que igual todavía no se inició una investigación, entiendo al respecto. Pero bueno, ahí vemos entonces el comunicado que habla sobre el desbloqueo del iPad. Otro tema, te cuento, porque ayer estuvieron reunidos algunos gobernadores del Consejo Federal de Inversiones. Y vos dirás, ¿quiénes son? Bueno, los que están ahí en la foto, los vas a poder ver. Mira, este es tremendo, Alicia Kirchner en el medio de la... Y la única mujer. Sí, 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 sí. O sea, aparte vestida de rojo, la verdad que le deseo muchísima fuerza, porque hay mucho olor a testículo también en esa foto, hay que decirlo. Como acá, como en este... Bueno, todavía no, todavía no, pero ya va a haber olor a huevo. Bueno, los 13 gobernadores del peronismo se reunieron entonces bajo este Consejo Federal de Inversiones para enviar un mensaje a la interna del Frente de Todos, que sabemos, faltan nada más y nada menos que pocos días para el cierre de alianzas. ¿Seis? Seis días para el cierre de alianzas y un poquito más para el cierre de listas. Ya estamos terminando lo que se dice esta pesadilla de la especulación. Sí, la incertidumbre. La incertidumbre que se genera de cara al cierre de listas, sobre todo en este año donde, bueno, la fragmentación política estatal y está todo el escenario muy aturdido de sorpresas también, ¿no? Que vemos cada día en las noticias. Todos exigimos unidad y consenso. Fue el mensaje que salió de esta reunión. El vocero de la reunión no fue nada más y nada menos que el chiqui Capitanich. El coqui. El coqui, el chiqui. ¿Quién es el chiqui? Tapia. Tapia. El coqui Capitanich, quien aclaró que obviamente no se definieron nombres, porque eso es algo que se tiene que definir en un espacio más amplio de participación, pero que sí pidieron una definición conjunta, una candidatura única y además una metodología para definir las listas que esté asociada justamente a, bueno, una decisión colectiva, ¿no? Sí, como que pidieron una lista de unidad y empezaron como a desalentar la idea de un aspaso, ¿no? En eso, alineados quizás a lo que está también tratando de incentivar masa. No así, Guado de Pedro, por ejemplo. No así, Guado de Pedro. Claramente hay intenciones cruzadas entre, bueno, los referentes principales, precandidatos posibles a presidentes dentro del Frente de Todos. Scioli no se baja, pero ni de onda, ¿eh? Ni de onda si baja Scioli, eso... Ni que se lo pida Dios ni Cristina. Me encanta que haya puesto en la misma altura a esas dos personas. Está empecinado con la PASO, de hecho, bueno, lo que se está discutiendo en términos de ideas es si la PASO fortalece al peronismo o lo debilita. Ayer efectivamente todos estos 13 gobernadores, entre los cuales estaban presentes Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Siloto, Sergio Uñak, Alicia Kirchner, Ricardo Quintela, Gerardo Zamora, Jalil, Sáenz, Melela, Capetanich, como dijimos, Bordet y Mariano Arcioni. Los nombré a todos. Bien. Todos esos dijeron, no, gente, no vayamos a una PASO, esto nos hace mal, nos daña, vayamos con una candidatura única. Así que seguramente, muy prontamente, el sábado también se juntan los muchachos del Frente Renovador. Ah, bien. A saber. Así que, bueno, vamos a tener definiciones en estos días. Yo creo que ya esta semana se va a empezar a ordenar todo lo que es Juntos por el Cambio y la semana que viene se va a terminar de ordenar probablemente la interna del oficialismo. Alberto Fernández también desaparecido. Cri, cri, cri. Pero ayer se habló de ir a buscarlo a Alberto y a Massa, ¿no? ¿A dónde? A su despacho. A la Casa Rosada. Y decirle, ¿cortado o con leche? ¿Cómo es? Exacto. Y el otro le dijo, ¿el cortado también te da leche? Y bueno, y esa fue la conversación que tuvieron. Y esa fue la discusión de Massa y de Alberto Fernández durante tres horas. Exactamente. Pero bueno, qué sé yo, no tengo más nada para decirte. ¿Vos me querés contar algo más? Te cuento algo más. Acá lo comentábamos un poquito al principio en la apertura. Probablemente si tenés Twitter o alguna red social te hayas enterado, te haya llegado el video de Babi Echecopar, Viale, Johnny Viale y Morando creo que se llama el tercero involucrado. En donde en teoría, en teoría, sin darse cuenta, como puede pasarle a cualquier persona que está de este lado, por suerte por ahora no nos ha pasado algo así. No, por suerte no. Ojo, Fer. Quedaron los micrófonos abiertos y ellos sin darse cuenta, así casualmente, empezaron a charlar acerca de la posible pauta que está pagando la RETA a los periodistas. Que, wow, chocolate por la noticia, la RETA le da pauta a los periodistas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Y de repente, yo hasta con eso dije, bueno, puede ser que esto haya sido algo así, que se yo, ponele. Pero de repente tiran, no, Mauricio no, sí, a esto, Mauricio, no, Mauricio no le pagaba a los periodistas. ¿Tenemos el video? ¿Para verlo? Sí. ¿Quién es que lo veamos? Un palo verde. Maravillosas personas. Y creen que compra un paquete de periodistas que le responden, hay otros que no y no lo pueden entender. Entonces estamos teniendo problemas. ¿Cómo? ¿Yo voy a comprar un paquete? Sí, pero no puedo ser. Un bundle. El peludo compra bundle. Pero que se vayan a... Conmigo no funciona, dice. Y le dice ahí, Bobby. ¿Por? No, bueno. Quiero escuchar a cuando dice Mauricio. Mauricio no compraba, no, es incapaz. Mauricio es incapaz de una cosa así. ¿Cómo va a ser así, Mauricio? ¿Cómo va a comprar la opinión de periodistas para que estén a favor de lo que él hace? Yo quiero preguntar una cosa. A la gente que sabe técnica. A ustedes, chicos, que están del otro lado. ¿Para ustedes es el audio del micrófono? Bueno, a mí es el audio de la cámara. Porque para la que sea la cámara es como que le dan un poquito más de credibilidad. Si no, si se filtró con el micrófono incluido, que tuvieron una mezcla. ¿Cómo se filtra el audio con la cámara? O sea, como... Sí, Pablo. A ver. Esto va en contra de lo que quiero decir. Pero tengo que decirlo. Es probable que... Y ha pasado. ¿Que sea una operación? No, no. Es probable que haya sido sin querer. No quiero... No estoy diciendo que lo haya sido porque estamos hablando de gente. Bueno. Lucas Morando, ahí es Gandhi. Sí, sí, sí. Es un buen tipo. Después, no sé. A mí... Ha pasado. Yo tengo... Hay dos cosas. O sea, que también vi que había gente que le pasaba lo mismo. O es una operación... Y bueno, no sorprende porque nadie cree en la honestidad intelectual y profesional de Johnny Bialen y de Babi Checopar. Sí. O no es una operación. Y Babi Checopar sale a decir lo de las hijas. O sea, sos un hijo de puta. Pero aparte... No, perdón. Lo que quiero decir es que si es una operación... Que dice yo por un paro verde, más de mis hijas, más de mi mujer... Vos podrías haber dicho cualquier cosa. Podrías haber dicho no, por un paro verde, yo sabés qué. Que para mí le dijeron... Si es una operación, le dijeron que sea creíble. Está bien, pero ¿por qué vas para el lado de... Te doy la cabeza de mis hijas? De mis hijas, aparte. No, pero aparte, tipo, lo femicida te brota por los poros. O sea, como ¿por qué hablas de matar a tu mujer y a tus hijas? ¿Por qué es lo primero que decís? Claro, es lo primero que decís. Aparte, seguro que no, porque está todo guionadísimo. Es que yo creo que sí. Ahora, respecto a la polémica, se divide mucho las aguas entre... No hay que ser tan, como están diciendo en el chat, tan conspiranódicos. O sea, como siempre está esta idea sobre la política, viste, de... Sí, como que uno lo cubra toda una secuencia de movimientos y en realidad la política es mucho más cortita y el pie improvisada, llana, aburrida, estúpida. Pero venimos de lo de la Fanta. Justo pasa esto cuando estamos en la plena interna de Together for the Change. Sí, Pablito, no. Es jodido, es jodido. Bueno, ¿de qué? ¿Una operación o una filtración? Primero, es tan burda la operación que ya no sé si no es una operación de la... Ah, ¿lo viste, Bullrich? Ah, la reta operando. La reta operando a Macri para hacerlo quedar como que opera. O sea, pero ahí ya me estoy dando cuenta de que sí, ya parezco el meme del chabón. Pero la realidad es que, bueno, a veces la realidad supera la ficción. Sacsello en un poroto al lado de lo que pasa en la política argentina. Sí, sí, la verdad que sí. Por otro lado, hablando de Voldemort. Mentira, no estamos hablando de Voldemort. Pero Spercha cerró con la reta. Gente, listo, ya está. No hay más cosas que dudar. La cara de la reta. Yo siento que como que no están muy contentos los dos. Yo solo veo dos pelados. Es lo primero que veo, son dos pelados. No seas peladofóbico. No, soy peladofóbico, pero veo dos pelados. Es una realidad. Sí, es una realidad. Es un hecho objetivo de la realidad. Es como que lo primero que me llama la atención son sus caldas. Está mal, quizás. Brillan. Pero me pasa eso. Sabemos que esto es parte de toda una rosquita que está elucubrando también Horacio Rodríguez Larreta a la interna de Juntos por el Cambio, con la cual ayer contábamos. Mauricio Magri está completamente enojado. No quiere saber nada. Patricia Bullrich dijo ayer también, si se va a romper o no se va a romper Juntos por el Cambio depende solo de una persona. ¿De quién? De Horacio Rodríguez Larreta. Mirá. Así que nada, directamente pateó la pelota al otro lado de la cancha. Bienvenido José Luis Spert, tuiteó Larreta. El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al kirchnerismo con mayúsculas, enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos. Que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien. ¿En serio es gente de bien? Gente de bien. O sea, justo de todas las palabras que podés decir para darle la bienvenida a José Luis Spert, es que es una persona de bien a un tipo que es claramente, tiene un discurso claramente fascista. Sí, es jodido de lo que está, sí, negacionista de la dictadura. Bueno. Economista prestigioso, aparte. Sí. Una cosa que pensaba yo, ¿no? En un escenario completamente apocalíptico, donde se rompe Juntos por el Cambio. Sí. Larreta se queda con Schiaretti y con Spert. Sí. Que igual Spert después, cuando tuitea, no está el tuite Spert, ¿no? Creo que no lo tenemos. No, no importa. Cuando tuitea le agradece a Patricia Bullrich. O sea, que él, ni lento ni perezoso. Ya se está metiendo. Juntito tampoco. Está jugando en Corea del Centro. Claro. Bueno, ponle escenario hipotético. Larreta. ¿Cómo se llama el otro? Schiaretti y Spert. Y del otro lado, ¿quién queda? Bullrich Macri y Milley. ¿Vos te imaginás una fragmentación a nivel ruptura y que queden esos dos polos enfrentados? Bueno, no sé si son polos, en realidad. Claro. Son como hermanos. Que se junten y que se caguen a trompadas, como en la Avengers, la Civil War. Pablito Bechara. Hablando de Roma, mirá. Diste en el clavo. ¿Ustedes acuerdan, pueden coincidir o no, el señor Carlos Maslatón le dice calaca roja a Spert? Sí. Que era uno de los malos de Avengers. Claro, el de Iron Man. El que tiene como el nazi que se hace así y tiene la calaca roja. Y bueno, encontramos un video de calaca roja hace un tiempo, hablando de justamente esto. De que le encantaría unirse a Cambiemos. A ver. Ahí lo vamos a ver. No, no, no. No hay acuerdo. No hay chance. No, no, no. No, no. A ver, nosotros queremos que, ojalá que la gente se despierte, se despabile y se dé cuenta que la grieta, cambiemos, el kirchnerismo hoy es una trampa a cazabobos. Es para seguir estando dentro de un sistema que ha destruido el país. Pero está diciendo algo completamente cierto. Qué jodido, este hay que darle razón. Pero es verdad que la grieta, o sea, los que hacen uso de la grieta como concepto político para pensar otra alternativa política, lo hacen en pos de ensancharla un poco. ¿No? ¿Qué pensás? Estoy diciendo algo lógico. No, no, no. Me quedé pensando. Lo hablábamos, me acuerdo que la semana pasada en el Desarma y Sangra, cuando hablamos de la perspectiva, yo hablé un poco de la grieta, porque efectivamente hay una grieta. La grieta existe y no se inventó ahora y va a seguir existiendo, porque claramente hay dos modelos de país en pugna y podemos tratar de encontrar las coincidencias que nos unen con expert, que andás a saber cuál va a ser, pero evidentemente hay divisiones fundamentales acerca de cómo llevar adelante el proyecto de país. Eso seguro. Y muchas veces la gente se escuda como de que el kirchnerismo o el peronismo quiere ensanchar esa grieta, porque justamente cerrar la grieta sería anular el conflicto. Sería que uno de esos modelos se fagocita al otro y ya está, acá ya no se habla de democracia. Es un totalitarismo, digamos. Entonces yo la verdad es que acepto la grieta, la evidencio, le agradezco que existe esa grieta. Lo que pasa es que hay una diferencia entre que existe una grieta y ya haya una conversación, un diálogo democrático entre quienes se encuentran cada uno de los lados, a que nos estemos tirando piedras, estemos tratando de eliminar al otro. Yo creo que la grieta responde un poco en el fondo a la ecotomía civilización barbarie, inclusive. Por ejemplo, sí. Al menos en lo que es la historia de Argentina. Y claramente el peronismo representa la barbarie y ellos creen representar la civilización. Entonces cuando hablan, como decís vos, de eliminar la grieta, hablan de, bueno, una victoria total de la civilización. Lo que hicieron hacer en la dictadura. Eso es, eliminar la grieta es eso, es desaparecer 30.000 personas. Pero es tremendo porque Spert lo dice pensando en esa dirección, pero a la vez ellos usan todo el tiempo la grieta, ¿no? Macri hizo de la grieta su campaña política para llegar al poder. Entonces es muy complejo. Hay una grieta que se decidan también, ¿no? Que se decidan con su propia línea ideológica. ¿Te podría contar una cosa más? Sí. Chiquitísima. Por favor. ¿Qué tiene que ver con Sergio Massa? ¿Qué pasa con Sergio? Porque anunció que el aguinaldo quedará exento del impuesto a las ganancias para los salarios brutos de hasta 880.000 pesos. Ah, menos mal. Menos mal porque yo me estaba preocupando ya de que mi aguinaldo... 880.000 pesos. 880.000 pesos. Felicitaciones a quienes cobren esa cantidad de plata. La verdad que muy bien, muy bien hicieron sus vidas. O muy mal, no sé. Y aparte es un beneficio extraordinario por única vez para los trabajadores que pagan de impuesto a las ganancias y obviamente busca recomponer el poder adquisitivo, el consumo y la actividad económica. Va a haber más medidas orientadas a monotributistas, a saber, monotributistes, monotributistes del mundo, que, bueno, sí, están buscando algún tipo de alivio fiscal para nosotros porque saben que no tenemos derechos ni por asomo y que además de pagar nuestros propios aportes, lloramos antes de dormir todas las noches. Y Massa lo sabe. Entonces ahora quiere decir, che, tranqui, algo por vos voy a hacer. Seguramente eleve todas las categorías. Así tampoco están todos pagando tantos impuestos. Lo cierto es que la gente tiene que facturar mucho más cuando hay inflación porque obviamente esa es la cadena del consumo y de la producción en sí misma. Pero bueno, eso quería contárselo a la gente del chat. Por si hay alguien que está cobrando arriba de 8.80 lucas, sepan que ellos sí van a tener que pagar ganancias, pero... Pará, si alguien está cobrando en el chat más de 8.80, que ya mismo entra a gelatina.com.ar y no gire uno mango, loco. Dale, 880 mil pesos en Argentina, ¿quién cobra eso? Sí. Bueno, no, hay gente, hay gente que sí. A mí me parecería bien que todos podamos cobrar eso. Que aporte... No sé si podemos, no sé si sostiene un país cobrándose. No, a mí me parece que sí, con lo devaluado que está. Bueno, ¿escuchaste toda la columna que yo hice el martes sobre la caída del salario promedio? Me gustaría saber cuál es el cálculo del salario promedio que tiene que tener cada uno de los 45 millones de argentinas para que podamos todos cobrar lo mismo y vivir nuestra vida dignamente. Sí, estaría bueno. Pero bueno, por mí, que todos se hagan ricos. Sí, obvio. Vamos a ir a un separador, digo bien, sí, porque tenemos que respirar un segundo. Y enseguida volvemos más con la columna de Camilo. César Minsangra, hoy sobre lo cursi. Así que quédense. Fue a la primaria en los 2000, 2010, les voy a desbloquear un recuerdo. En los 2000, tu estatus social dependía de cómo te hacías la colita de pelo. Ahora parece una locura, pero existía un concepto que era la colita de costado. La gente se hacía esto, yo me hacía esto. Y era lo más canchero del mundo. Esto. Lo voy a traer de vuelta, lo voy a poner de moda. La colita baja, que ahora es un poco más de moda. Si en ese momento usabas colita baja, no te quería nadie. Y por supuesto, las divas, las reinas, las que comían chicle en clase y tenían lapiceras de brillitos, ellas usaban la colita alta, pero alta en la frente. Alta, muy alta. Eh, ¿hola o directo? Si te gusta gelatina, unos morlacos. Gelatina, punto con punto ar. Gelatina, sólida, pero inestable. Gente, son las 11 menos 10 de la mañana y esto es primer aviso. Y nosotros, antes de meternos en la columna de Camilo, para reflexionar sobre qué es lo cursi, entre otras cosas, tenemos un sorteo para ustedes. Bueno, no es un sorteo en realidad, es un juego. Ustedes ya saben que este juego es aparte un emblema de nuestro programa. Es una trending mark. Para, si hay gente, hay caídos del catre, digamos, que recién llegan. Bienvenides. Bienvenides. Antes que nada, bienvenides. Traten de no juzgarnos por nuestra portada, básicamente. Quédense. Esto es un juego, este es un juego de bizcochito. Y consiste en que ustedes averigüen, o adivinen, mejor dicho, cuántos bizcochos hay en el tupper. Munipa. Exacto. ¿Cuántos bizcochos hay en el tupper, Munipa? Ahí estamos mostrando como para que puedan tener algún parámetro para arriesgar. Y tienen que mandarnos un WhatsApp al 11-22-53-87-31. Repetí, repetí. Ahí está, en pantalla está otro número. Por eso, repetí. Lo voy a repetir. Anoten, Pablito de Yara se va a ocupar de ponerlo en el chat de YouTube y de Twitch. 11-22-53-87-31. 11-22-53-87-31. Ahí tienen que mandar su arriesgarse. Su arriesgarse tienen que mandar. Tienen que arriesgar cuántos bizcochos creen que hay en el tupper. Porque, ¿qué se llevan? 50% de descuento para comer en uno de los mejores lugares para comer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Dame bola comida redonda. Yes. Quiero decir que realmente estamos muy agradecidos con Elisa por confiar en este programa desde el minuto cero. Desde que éramos un feto de programa. Ajá. Que Elisa estuvo junto a nosotros. Y también hay que aclarar que, si bien nosotros les estamos regalando un 50% de descuento para que coman y disfruten. Comida redonda. De los placeres, claro, que les da la comida redonda. Tampoco vayan y gasten 20 lucas que le están haciendo un... Claro. Claro, cagar a Elisa. ¿Quién quiere hacer cagar a Elisa? Nosotros cuando estamos pensando en el premio de este programa, charlamos de, bueno, ¿qué podemos regalar? Y al principio hubo una idea de, bueno, hacer un moto fijo, pero después dijimos, che, pero pará, la inflación y coso. Entonces dijimos, hagamos un 50%, que eso no le afecta a la inflación, pero tampoco sean, dale. Sí. No, 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 es un negocio amigo. No vayan a decir, che, invitamos a todo el barrio a comer a la comida redonda y tomá 100 lucas. Entonces, no, es para invitar a una migue, una cita. Ustedes saben, no tenemos que decirles nada. Claro, loco, pórtense bien. Regúlense, loco, regúlense. Pero bueno, recuerden entonces que tienen que arriesgar cuántos bizcochos hay en el tupper Munipa al 11-22-53-87-31. El número está en pantalla y se pueden ganar un 50% de descuento en Dame Bola Comida Redonda. Háganlo, por favor, gracias. Camilo, ¿qué tal? Bien, ese es mi pie. Ese es tu pie. Bienvenides, buenas, a esta nueva edición de Desarma y Sangra. Como bien decíamos en la apertura, vamos a hablar acerca de lo cursi. A mí me ha dado una ocasión en este programa y fuera de este programa. Se me ha acusado de ser cursi, de ser un romántico. Y a mí también tengo una fascinación acerca de conocer los orígenes de las palabras, porque cursi tiene un sonido muy particular. Es una palabra rara, cursi. No parece ser una palabra del español, del castellano. Es medio cursi la palabra cursi para mí. Bueno, hay una teoría justamente, mirá qué loco que lo digas, que dice que, porque hay un montón de definiciones, podemos ya adelantar, acerca de qué es lo cursi. Y hay una que decía, que no la traje, que decía que se puso cursi a lo cursi porque la palabra cursi suena cursi. Que es imposible que eso ocurra, porque vos no podés decir, che, bueno, quiero inventar un concepto acerca de lo romántico muy trillado. Ah, bueno, ponele cursi, que suena cursi. Pero, sin embargo, hay gente que considera. Pero es cierto que la palabra cursi suena a mí o cursi. Así que me puse a investigar qué es ser cursi, de dónde viene el término. ¿Por qué le damos una connotación negativa? ¿Tiene una connotación negativa ser cursi? A nadie le gusta que le digan que sos cursi. Sí, es verdad, ¿no? Sí, es verdad. No encuentro mucha gente, solo recuerdo que hace poco conocí una marca que se llama Cursi Inmersa, va a ser un emprendimiento en realidad. De hecho, hacemos spam gratis porque tienen rindas remeras y es un emprendimiento de gente trans. Pero es como el primer lugar donde veo que la gente se enorgullece de ser cursi. En general no pasa eso. En general no pasa. No hay un orgullo cursi, claro. ¿Vos qué pensás? ¿A qué le atribuís el cursi cuando decís, alguien está siendo cursi? Así, muy intuitivamente. Para mí hay una romantización inherente al ser cursi. Es como la gente que llueve y te dice... O sea, para mí el mundo es evidente. La gente que cuando llueve putea y la gente cuando llueve dice No, pero qué lindo ir en el colectivo mirando la lluvia. Cada vez escuchando a Alejandro Sanz. Bien. Y esa dicotomía hacia la sociedad, yo creo que el de lo cursi se entra y se sale porque si estás todo el tiempo sobre lo cursi, seguramente no seas del todo realista con la realidad que te rodea. Bien. Entonces para vos está más ligado a una idea del romance, de lo romántico. Sí, sí. O sea, hablar de romance. De lo dulce también. De lo dulce. Sí, esto de la poesía. Bien. La metáfora. Para empezar y darle un puntapié inicial a esta columna, les propongo que veamos dos publicidades en donde se trabaja lo cursi desde dos perspectivas muy distintas. Pasamos al primer archivo, Fer. Uy, qué buena publicidad. Enamorado de Martina. Enamorado de Martina. Qué lindo que esta chica, Martina Martín, quiera tanto. Sí. Cortá, con tanta dulzura. Lo dulce nos quita la sed. Gran publicidad. Chivo, gracias a la bebida favorita de Alberto Fernández. No sabía, pero es una gran bebida, che. Respeto. Bien, ahí vemos, como justo vos mencionaste, lo dulce asociado con lo cursi. Hay como una cosa de, bueno. De empalagoso también, ¿no? Sí, lo ridículo también, porque esas dos personas estaban como siendo muy ridículas. Y viene a alguien como mucho más, en una actitud mucho más canchera, ¿viste? Mucho más... Despojada. Sí, más bajado a tierra. Como, viste, el tipo se lo nota como que está yendo a hacer algo. A laburar. A laburar. Y se los saca a los dos de su ensueño, de su estupidez romántica. Y los vuelve la realidad y le dice, dale, lo dulce no corta tanta sed. Que puede ser una analogía divertida también de, bueno, ¿de qué te sirve ser cursi? ¿De qué te sirve ser romántico? Es como una redundancia en sí misma lo cursi también. Exacto, sí. Y aparte me gustó esta idea de asociar lo cursi a esto, a lo dulce. Hay como una, no me sale la palabra, no importa, el recurso retórico que están haciendo, de cómo asociar algo que no tiene nada que ver. O sea, lo cursi no tiene un gusto, digamos. Claro, claro. Y sin embargo acá te plantean que cursi y dulce son simétricos. El pomelo, como en sí, como concepto, es un buen balance entre lo recontra empalagoso de lo dulce y lo agrio. Lo agrio. Es como un caramelo ácido. Claro, lo agrio, lo cínico. Insisto, acá está tratando de instalar esta publicidad esta idea de que lo agrio, lo cínico es mucho más realista. Es mucho más como, dale, dejá de joder, ponete a laburar. Incluso hasta como una cosa de ponete a laburar, volvá a la realidad. Chau. Inclusive asociado a lo que dice de que no corta la sed, como si no te va, nunca te vas a satisfacer de todo. Exactamente. No vas como meterte en una espiral que nunca termina. Lo cursi no te satisface. Claro. Lo cursi es un empalagoso, es danino incluso hasta cierto sentido. Bien, pasemos a la otra perspectiva acerca de lo cursi asociado a lo dulce, por favor, Fer. No sabía cómo eras el día que te vi, pero de alguna manera me enamoré de ti. Y ahora que lo entiendo no voy a dejar que haya un instante en el que nos puedan separar. Oh, no. Tofi. Tofi. 25 años creyendo en el amor. Fíjense, una publicidad de dulces tratando de rescatar lo cursi, el amor, lo dulce, lo romántico, pero vemos también... Medio tóxica esa. Claro, ¿no? Como una cosa, o sea... Me deformo los ojos porque aparte están en los ojos... Bueno, pero ahí porque nosotros como nuestra humanidad piensan que eso es doloroso, que el chabón... Pero es cierto que el tipo dice, como hay una historia medio de Romeo y Julieta, ahí se plantea... Me parece una publicidad buenísima para empezar, ¿eh? Está bárbara, en 30 segundos te meten una historia con un montón de aristas y un montón de cosas. Hay una historia medio de Romeo y Julieta, dos enchufes que no encajan entre sí, un padre que no quiere evitar ese romance, una madre que le dice, o sea, como mirá, no vas a poder, ella simplemente no es para vos. Claro, no es para... sí, no están hechos el uno para el otro. Y el tipo, el enchufe varón, porque lo más importante es el amor heterosexual, como dice el compañero de Teleresumo, agarra y se... como deforma... Modifica a sí mismo, podemos decir. Se modifica para poder ajustarse hacia otra persona. Hablábamos con Alex Cohen esta semana acerca de la comodidad de estar solo y lo incómodo del otro. Acá esta publicidad habla de lleno de eso. El otro incomoda, el otro hay que... a veces hay que adaptarse, a veces hay que renunciar o modificar cosas de uno mismo para poder permitir un vínculo de este tipo. Sí, bueno, la vincularidad es una negociación constante, ¿no? Es un ir y venir sobre lo que yo quiero, lo que vos querés, y poner los deseos un poco en posibilidad de modificación. Correcto. Que es algo que cuando uno se prioriza es como, bueno, mi deseo, yo voy centrado con lo que quiero, y cuando estoy ante otro eso empieza a ser un poco más flexible. Así que, bueno, acá teníamos estas dos, para iniciar la columna, estas dos perspectivas acerca de lo cursi, acerca también lo cursi ya muy asociado a lo romántico, a lo ridículo también. Sí. Pero igual esta segunda publicidad no te da ridículo. No. No sé si alguien en el chat sintió como esa cosa de, viste, de medio de vergüenza ajena, el famoso cringe al ver esta segunda publicidad. A mí no, a mí me pareció, de hecho, medio ternura, es como que estuvo bien lograda. Entonces ahí también empezamos a vislumbrar cuándo lo cursi quizás puede estar bien trabajado o no. Sí, casi que hay una cosa de, esto también es cursi y está bien. Claro, de reivindicar lo cursi. Bueno, ahí dice, 25 años defendiendo el romance, una cosa así. Sí, creo que sí. Que da la idea de que el romance está bajo ataque. Que el romance justamente viene paso de los toros a decirte, dejate de joder con el romance, acá hay que laburar, acá hay que estar serio, acá hay que ser un miembro más de la sociedad. No puedes estar perdiendo el tiempo con otra gente en Paragosa. Molestás, aparte, porque los dos otros, viste, están como entorpeciendo la calle, como que la gente romántica molesta. Bien, vamos a la definición, así tenemos más herramientas. Hay dos definiciones de la rada de cursi. La primera es que pretende ser fino, elegante y distinguido, pero suele resultar ridículo, de mal gusto o pretencioso. Y la segunda dice que pretende mostrar un refinamiento expresivo o un sentimiento apasionado, pero resulta ridículo y excesivamente delicado. ¿Para la segunda la volviste a leer? Sí, que pretende mostrar un refinamiento expresivo o un sentimiento apasionado, pero resulta ridículo y excesivamente delicado. Son muy similares. ¿Excesivamente delicado es raro el concepto? Es raro el concepto de excesivamente delicado, como hay una cuestión más de lo sensible, de lo... Bueno, si algo es excesivamente delicado es como que se puede romper, es vulnerable. Ah, sí, lo vulnerable, ¿no? Y hay como una especie de construcción de esta idea de que lo vulnerable no es positivo, no es algo a lo que nosotros querramos llegar. O sea, la vulnerabilidad como una debilidad empieza a expresar esta idea. O sea, entonces ser cursi en cierta forma de estas definiciones, además de ser, como decía, ridículo, de mal gusto, pretencioso... Es vulnerable. Es débil. Claro. Es una debilidad. No seas cursi. Bueno, pero desde ese punto de vista está bueno pensarlo como algo antagónico a lo que te propone el sistema capitalista que seas, ¿no? Que es un guerrero productivo, que siempre está al pie del cañón, que nada lo penetra, que puede contra todo. Claro, es un antagonismo a la masculinidad en sí mismo, digo. Exactamente, y capaz más adelante vamos a ahondar en esa idea. En cuanto al etimológico, acá está el gran misterio. No se sabe dónde sale la palabra cursi. No hay una... ¿En serio? Sí. El origen está muy perdido. Perdido. Hay muchísimas teorías. La que más me gusta a mí, que ya hay intelectuales que la han descartado, pero que se vayan a cagar y se armen su propia columna y ganen las elecciones. Perfecto. La que más me gustó a mí es la que proviene de España, que dice que es la permutación, como el verse, de una familia de apellido Sicur. Bien. Que pareciera que era una familia como de una alta sociedad, pero no como la alta alta, pero cierta acomodo tenía. Esta familia Sicur. Y había una canción popular en esa época que ridiculizaba a las hijas de esa familia porque tenía una vestimenta. Ahí traje un recurso. Ah, a ver. De las... Muy barroca. Había una vestimenta medio estrafalaria con la que las hijas salían a pasear por las calles de España y la gente se burlaba porque las encontraba un poco... ...como esto, medio ridículas. Y entonces había una canción que decía, como el estribillo de la copa, decía las niñas de Sicur, 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 Sicur. Sí. Entonces, en ese juego de Curzi es que se empezó a instalar, que me parece increíble que una palabra logre esa potencia. Pensá que un barrio a una familia en particular de repente gobernó todo el mundo y ahora Curzi es una palabra que usamos de este lado en el Río de la Plata. Pero a mí, algo que me sonaba un poco raro en las definiciones de la RAE y en esta idea también es que yo no le daba esa acepción de Curzi a algo así como tan lo de... Algo que pretende ser delicado... Perdón, pretende ser como refinado y termina siendo ridículo. Es la idea de como ser romántico y terminar siendo mersa. Claro, nosotros acá justamente tenemos esas otras palabras para definir a eso. Lo mersa, lo grasa. Sí. Una otra definición que leí por ahí mientras investigaba para esta columna era que el Curzi nunca sabe que lo es. Como una persona Curzi no sabe que está haciendo Curzi. Total. Las personas de las hijas de la familia Sicur no estaban pensando que la gente se burlaba de ellas. Ellas creían que eran elegantes. Ellas estaban siendo auténticas también. Bien. Hay un castigo a la autenticidad. Sí, no sé si siempre hay un castigo a la autenticidad. Pero por ejemplo, con personas como esta, sí. Pasamos al próximo testimonio. Qué capo fue, ¿eh? La fila hicimos. ¿Quién fue tu gran amor? Que soy romántico. Escribo poemas, escribo canciones. Pero mirá que no. A mí me han escrito poemas, canciones. ¿Qué le pasó a nada? No. Total, si sana. No, no es lo mismo. Mira, el último poema que escribí hace muy poco lo hice, ¿no? Sí. Se lo di a Cacho Castaña. ¿Se lo diste a Cachito? Para que le ponga música. Ahora, ¿es que habla? ¿Querés conocer la letra? Dale, a ver un poquito. Sí, lo vine preparado. Escuchamos con atención las palabras de Silvio Soldán, un poeta, un romántico. No, no, no es todo esto, ¿no? A ver, a ver. Mira la cantidad de papeles que llevó. Es un poco fuerte, ¿no? Y también viendo este video, es un poco fuerte. Se llama Te Prometo. Bien. Escuchamos. Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Miren la cara de Susana Jiménez de Desprecios. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. Los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Borraré con mi boca tus lunares. Hurgaré entre todos tus lugares. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. Ahí le dio, ¿viste? Ahí está así. Podemos parar ahí, que estamos medio cortito de tiempo. Lograré penetrar en la desprecio. Cuando le dijo lo de sentir tu tibieza, que espero que casen la analogía horrible que está planteando este hombre en una televisión abierta, Susana Jiménez no puede evitar sentir como un desprecio. Se sintió violada. Claro, como casi acosada. Sí, sí, sí. Y alguien, a ver, dijo... ¿Está siendo auténtico ahí Silvio Soldán? O sea, quizás el problema con eso es que está siendo, como decía vos, se castiga lo auténtico. Él de verdad cree así, él de verdad se expresa así, él de verdad tiene esas ideas acerca de lo romántico. Sí. O quizás lo que pasa es que justamente lo que sabemos es que Silvio Soldán, anda a saber si trata con tanto cuidado a sus parejas. Bueno, es que hay una cosa ahí de, ok, sos auténtico, pero también pasando por sobre el filtro de que hay una persona adelante, ¿no? Exacto. Es como, no sé, si para mí fuera auténtico salir y hacer, andar desnudo por la calle, probablemente haya niños que se sientan incómodos con eso. O bueno, pero sin niños, digo, por cualquier cosa. En muy breves instantes vamos a volver sobre esta idea que acabas de plantear porque me parece muy interesante. Pasemos rápidamente al siguiente video para plantear esta idea de que, también, de que muchas veces hay como una necesidad de que, la coherencia, ¿no? De que uno cuando intenta hacer curso y romántico, también se valora o es importante que eso sea parte de la forma de ser de uno. Miremos el siguiente archivo. El amor, ¿y sabes si es capaz de provocar dolor? Yo le canto al amor, pero le canto cuando este es tan desesperante, cuando el amor se va. Yo soy ese hombre que a uno hoy te quiere, aunque sé que a veces el amor también muere. Un romántico incurable. Te fuiste, me dejaste, huiste. Un romántico eterno. No entiendo por qué. Te fuiste, me dejaste, huiste. Te fugaste, me abandonaste. Bien, acá parece grasa lo que habíamos comentado. De sufrir la agonía y muerte de un romance. ¿Por qué se habrá ido la mujer? A ver. El otro día estábamos hablando de Banfield con esta. Y me dice, ah, ¿dónde jugaba este? Garrafa Fernández. Me dice, ah, Garrafa Sánchez. Pero hay que ser idiota, es idiota, es idiota, es idiota, ignorante, no sepa qué habla. Decí que tiene vagina esta. No. Es extraño. Bien. Claro. Eso es el momento en el que ella lo dejó, básicamente. Probablemente. Y el chabón se empieza a preguntar por qué habrá sido que esta mujer, loca, ¿no? Porque si él era puro amor. Igual no era mi cariño. Claro. Ahí también hablamos un poco de, decía, uno de personas no se da cursi, no se da cuenta de qué es cursi, tampoco se da cuenta, por ejemplo, de cuando esto, de cuando es violenta, quizás. Claro, porque hay algo del malentonarse en lo cursi que vos te dejás de registrar al otro también. O sea, es algo sobre uno mismo, es vos sobre tu propia emoción. Sí, pero bueno, esa emoción también la otra persona te la genera. O sea, no es que... No, no, hay un otro. Claro. Pero es sobre, no sé. Bueno, hay quienes piensan que justamente, porque uno cuando está en pareja, por ejemplo, se mandan mensajes o se dice, tiene códigos, no solo con las parejas, también con amigues, con la familia incluso, que quizás no quiere evidenciar a todo el resto del mundo. Claro. Y que le da vergüenza o que parece, pueden sonar cursis, pero dentro de los códigos de esa pareja funcionan. Claro, claro. O sea, hay un acuerdo tácito de, che, entre nosotros dos no podemos decir esto que nadie más se entere. Sí. Pasemos rápidamente, me pregunté también a partir de acá, esto es como, ya planteamos bien la faceta más grasa, más, que veíamos esa connotación negativa, claramente está acá bien planteada acerca de por qué lo cursi tiene tan mala prensa. Tratemos de ver si lo podemos rescatar un poco a lo cursi. A ver. Les propongo que empecemos hablando a partir de esto con un testimonio muy lindo que encontré de Jorge Luis Borges, hablando acerca de ser romántico. Es agradablemente sentimental, soy un hombre, estoy muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de, bueno, de tener cierto pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una... Este fue realidad, pero no es así, es de lo contrario. Es álgebra, es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Acá me encantó este testimonio porque introduce algo de lo que venimos hablando oscilando y que está bueno introducirlo ahora para tratar de entender un poco más acerca de lo cursi, ¿qué es el pudor? Claro. Borges plantea el pudor, ¿qué es lo que decías vos? O sea, capaz no está mal lo cursi, es que nos genera esa cosa de, ay, es como, bueno, un cuerpo desnudo justamente, porque evidentemente hay algo muy represivo acerca de demostrar tus sentimientos, tus emociones. Más si sos un varón. Claro, claro. Más si sos un varón de la generación de Borges, ni hablar. Es que está muy, es muy conocida la idea de generarse una capa de frialdad como herramienta para no dejarse llevar por esa sensibilidad extrema. Para no mostrarse vulnerable, para no ser excesivamente delicado, como decía la RAE, que es algo negativo, porque te puede, justamente, ¿qué pasa si sos excesivamente delicado? ¿Qué pasa si sos vulnerable? Bueno, primero que estás, digamos, te arriesgas al dolor constante y a ser objeto de burla. Exacto. Porque la sociedad no está pensada para eso. Inclusive hay un concepto, que esto es más de la sociología, pero que sirve traerlo, que es la de ese desarraigamiento de la emocionalidad al que tenemos que recurrir los sujetos que vivimos en las ciudades para no dejarnos penetrar por la profunda desigualdad que vemos cada vez que vemos gente pobre en la calle, etc. Armar una coraza, digamos. Claro, si uno se dejara penetrar por eso cada vez... Es inviable esta ciudad. Sí, yo siempre digo que Buenos Aires te recuerda a la pobreza todos los días. Como vivir en Latinoamérica es imposible que puedas olvidarte de las desigualdades y las injusticias de este mundo. Pero este testimonio de Borges es de 1976. Tan solo cuatro años antes, esta persona que se declara fría y que dice que tiene pudor, publicaba el poema El Amenazado, que es muy lindo, que está publicado en 1972, como decía, y que no voy a leer entero, pero les leo el último. Dice, hay una esquina, la última estrofa, hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. Estoy leyendo la última estrofa, pero en realidad todo el poema muestra una sensiblería de Borges, de un tipo que, repito, acaba de decir, yo tengo pudor, yo uso el álgebra para esconder mis emociones. Imagínense lo que debía hacer entonces Borges en la intimidad, cuando no escondía eso. Y pensaba también esto, en la palabra de pudor, para expresar las emociones, y lo pensaba en otro tipo muy sensible, que decíamos que es una buena persona a la cual dejar, porque cuando lo dejan, escribe las mejores canciones, que es el Indio Solari, hablando de el maldito amor que tanto miedo da. Dice, justamente, el amor da miedo, ¿por qué de vuelta? Porque nos muestra vulnerables, nos hace sensibles al otro, nos expone, nos somete hacia la otra persona. Vamos para ir cerrando ya la columna. Acá, creo que al principio señalabas algo de, bueno, lo cursi, entonces, ¿qué función, qué le podemos dar a lo cursi para rescatarlo del abismo de, bueno, ya está, no seas cursi porque es poco refinado, porque es excesivamente delicado, porque es ridículo? Acá lo planteé como lo cursi, como el efecto Grabois. ¿Cómo sería? ¿Vieron que se dice, como que Grabois en realidad defiende y se ancla en ciertos reclamos hacia la izquierda, como para que el discurso no se corra hacia la derecha, o sea, como porque si vos vas renunciando a ciertos discursos, el eje de lo posible, el horizonte de lo posible se va corriendo y queda por afuera. Tener la balanza hacia el centro. Quizá lo cursi cumple una función similar. Quizá lo cursi es excesivamente sensible, es excesivamente delicado, es excesivamente romántico. Es el extremo ese. Para que no se corra el eje y que no se vuelva un mundo, como decía ahí Borges, tan frío, tan cínico. O sea, capaz lo cursi nos ayuda de eso, a que no seamos todos tan agrios y que si vemos a una pareja no le vayamos a arruinar el momento, porque ellos lo están disfrutando. Perdón, hago un disclaimer, porque justo mi mamá me hace una canción un poco privada que está escuchando el programa y me dice el rock está lleno de cursilería y no es cuestionado. Y me parece que el rock representa un poco esto que estás diciendo, ¿no? Como la cultura o la imagen de un rockero, ¿no? Que es, ¿cómo decirlo? Sí. El rock en sí mismo es eso. El indio. Es medio punk y a la vez la posibilidad de dar un mensaje de amor y de entregarse un sentimiento. Sí, y se lo elogia cuando hace eso. De hecho, justamente, el último apartado, el capital civil, hay gente que puede ser cursi, hay gente a la que le aceptamos que sea cursi. ¿Por qué? Hay como una disputa de lo cursi hacia afuera, primero, como decíamos, para mantener el eje, para que el mundo no se vuelva tan cínico. Quizás lo cursi es lo que nos recuerda, nos devuelve a ese lugar. Y dentro de lo cursi también hay una disputa entre quién puede ser cursi, quién no, cómo se puede ser cursi y cómo no. Entonces, para cerrar y antes de pasar a justamente el último video en donde recién salidito del horno este video y que probablemente hace seis días, cinco días, ya se ha sido la banda sonora de todos tus días. No lo presentes antes, quiero decirte algo. Decime. No, no, que lo que quería decir es, esto mismo, ahondar en lo que están hablando en el chat, que tiene que ver con que hay cierta validación sobre hacer el cursi. Por ejemplo, a los hombres sensibles se los enaltece, sobre todo en esta época de la sociabilidad. Sí. Mucho más que a la femineidad sensible que está asociada a esto, a la vulnerabilidad. Pareciera que la femineidad es en sí misma sensible, ¿no? Como que viene con el combo de la femineidad y que la masculinidad no. Entonces, cuando la masculinidad se puede permitir eso, hay una cosa de, como es, de alagarlo, de alabarlo. Sí. Y que en una femineidad es como redundante un poco esa idea. Sí, es cierto, es cierto. Quizás justamente nos aguantamos las ganas de ser cursis. Por culpa, por pudor, por miedo al maldito amor que tanto miedo da, como decía, para no mostrar un costado sensible nuestro, para no mostrarnos vulnerables. Y es por eso que, con toda esta represión que tenemos, nos gusta tanto cuando alguien a quien respetamos, a quien lo consideramos como alguien con capital simbólico, como una hindú, se anima a vencer esas barreras y nos permite, al menos por un rato, ser algo cursis. Tal vez te olvides de mí, tal vez te olvides de mí. Oh, pero esta vez aprendí que no se debe mentir. Oh, de una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti. Cristian Castrista de La Mera Hora, yo me alegra que el mundo empiece a aceptarlo. Sí. Vamos a poner el estribillo porque es todo lo que estamos... Cada momento... Que lo cante, la gente a los ritos en tu cante, se te anima. No está pasando en desamor, es que no queda nada entre tú y yo... Hay que tener coraje para ser cursis, eh. Si estoy llorando... No es que me extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí. Y el dolor... Mira si te vas a mandar reprimiendo siempre lo que sentís. No podrás olvidar... Que veré... Que veré... No podrás nunca imaginé. No podrás olvidar... Estaré... En el momento donde estés... Siempre habrá un lugar, algo que pueda ser. ¿Qué pasa? Pecha, se va a un día, ya estamos cantando a Laurito, cualquier cosa. Carajo, ¿qué? Suspirar. Quiero aprovechar este momento para decir que Nicolás Ruiz Díaz se ganó el sorteo de las entradas. Muy bien, Luis. Para ver qué era, yo me acuerdo. Nicolás, Ruiz, Ruiz, Luis, ok, Nicolás. Para el 50%, ah, no, para, perdón, 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 perdón. Para dos entradas para ver a Dharma y Flora en Niceto, que toca este viernes. Así que, Nicolás, te felicitamos muchísimo. Que nos hable por Instagram, por favor, a primer aviso, ok, nos escribís por ahí para coordinar la entrega del premio. Subir, ofer. Bien. Lo dejamos ser. Llévatelo o lo sacamos y vamos con cepa. No es que me extrañe a tu corazón. Perfecto. Entonces, lo dejamos. Mientras nos responemos. Lo dejamos que lo disfruten sobre todo. Mientras nos permitimos ser cursis un rato. No podrás con el milagro que se amanece como no nunca el manguine. Estaré, estaré. Con el... No puedo parar, no puedo interrumpirlo. Callaste Camilo, te hice lo que... Que me están apurando, a ver, Flori. ¿Pero tenés que terminar? Sí. Ah. Bien, volvamos, Fer. Esto ha sido el Desarma y Sangra, así que exploremos. Les invito a ser un poco cursi, al menos por un ratito. Mientras tanto, y nos acomodamos de nuevo, lo dejamos con este tema de Dharma y Flora, que van a tocar en Iseto y que Nicolás Ruiz Díaz va a poder disfrutar en vivo. Ayote. Fines de noviembre Eterno verano te acercas Mi mensaje no entiende Si el tuyo tarda más de la cuenta El calor siempre te mueve Me dirás, cuidado, que quema Una vez más Te dibujo en mi mente Y hace que me tiemblen las piernas Me persigue la ansiedad de no saber lo que decirte Se jale una foto a mi corazón Y sube la ilusión De tenerte cerca Y sube la ilusión Que no nos aleja Cuarto creciente Cuarto creciente La luna despierta y seguimos acá Mis manos impacientes No quieren que te dejen la puerta Y sube la ilusión Porque te vas Me persigue la ansiedad de no saber lo que decirte Dame esa foto de tu corazón Y sube la ilusión Y sube la ilusión Y sube la ilusión Que no nos aleja Y sube la ilusión Que no nos aleja Y sube la ilusión Que no nos aleja Y sube la ilusión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, me cagaste porque no me sale mucho. Esto ya nos pasó. Como que de esta mano me sale y de esta que es mi mano hábil, hay algo que evidentemente... Mirá, o sea, yo me enteré... A ver, habla un poquito, Fanny. Yo no puedo tampoco. Tengo una tentación muy fuerte de irme de los micrófonos. Ah, ok, ok. No, pero tranqui, tranqui. Es un error humano. Sí, está medio bajito, pero por ahí sos vos que te dejás. Si podés, quedate cerca. Cualquier cosa nos dicen en el chat si se escucha mal, bien, excelente, espectacular. Por favor. Si no grito. Yo me enteré... Claro, directamente. Acá gritamos todos, aparte. Me enteré hace poquito que, bueno, el ruido del chasquido en realidad es el... Claro, el golpe... Sí, claro. Del de abajo con el... Bueno, pará. Sí, claro. Che, claro, está Pablo porque en realidad Juanita viene en el marco de la hábitat, ¿acorda? De Bechi, ¿o no? Correcto. Y bueno, contanos un poco. Para vos estás fuertísimo. Sí, yo estoy... Bien, Pablo. Estás proyectando la voz. La idea, como siempre les digo, era repasar los eventos y las cosas que han marcado a nuestra generación. Sí. Juanita fue invitada como especialista, la vez de las telenovelas. ¿Se acuerdan que tuvimos el percance? No hace falta volver. Y ahora, bueno, teníamos una columna en la que incluso la requeríamos aún más. Claro. Claro. ¿Cómo estás? ¿En la vida o frente a esta situación? Ambas cosas. Podés elegir. En la vida, bien, normal, tipo 6, 7. Bien. Y con esto estoy muy bien. Bien, bien. Eso es un lugar que está tipo tiro 8, 50. Pensé que ibas a tirar y con esto, la verdad, que me quiero matar, pero bueno. No, no, porque esto es realmente tu pasión. ¿Vos sabés que descubrí que lo era cuando lo empecé a hacer? No sé si mi pasión es como esto. Es un montón de cosas. Pero me di cuenta que sé mucho más de lo que pensaba. Ah, ok. Y que me impactó más de lo que pensé que me había impactado. Pero cuando empecé a dar materiales de archivo y me acordaba de todo y me gustaba, dije, a la mierda. Evidentemente hay un vínculo. Se juega algo. Se tocó. Pero particularmente con Cris Morena o en general con el consumo de la producción audiovisual argentina. A ver, no es algo particular con Cris Morena. Yo no soy muy del palo, tipo, amar a Cris Morena. Claro. Y ahí les sepaba igualmente, pero bueno. Viste que hay gente como que ama mucho como sus productos. Claro. Bueno, sí, no sé, la familia, posiblemente. Pero sí con la... A ver, no había otra opción tampoco. Cuando yo era chica y cuando tenía la edad para la que Cris hace productos, no había otras opciones. ¿Me podés decir tu edad? 26, casi 27. Ok, bien. Ahora lo vamos a ver un poco, pero soy como de la generación de una novela en particular de Cris. Ok. Hay una que era la que era para mí. Contemporánea. Claro, claro. Yo vi todas porque nunca vi mucha televisión. Era como... Mis padres nunca tuvieron mucho control sobre el tema. Es todo lo que... ¿Vos sos porteño? Sí. Todo lo que es criarse... Sí, ser porteño es que la televisión te eduque. 100% porque además mis papás no ven mucha televisión. No saben de televisión. O sea, veían, no sé, Canal Encuentro. Como que no salen mucho de ahí. Cuánto progresismo. Entonces, post a 90 televisión no sabían lo que yo estaba viendo. Claro. Digamos, como que ni idea, ¿entendés? ¿Vos creés que si hubieran sabido, te lo hubieran permitido con la misma laxitud? ¿O capaz hubieran dicho, che, ojo acá? En algunos casos sí, en otros no. Hay algunas novelas que vamos a nombrar que es tipo, che, quizás no deberías ver todos los seis años. Sí, sí, es fuerte. Pero no había una restricción porque ese es otro nivel de progresismo. ¿Viste? Padres peores que prohibían ver chiquititas. Bueno, yo me acuerdo que cuando era chica tenía una amiga que no la dejaban ver Floricienta. Claro, yo también. Y era un poco cruel porque, primero, es una fantasía ridícula creer que tu hija va a ser, no sé, brillante o Lisa Simpson porque no es Floricienta. Es como, hay más factores en la vida que hacen que una sea inteligente que ver o no ver a Florencia Bertotti. Como la genética. Sí, sí, no sé, más tiene tipo ocho años. Claro, claro. Como que, bueno. Y además la dejás muy afuera de las cosas. Sí, 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 es lo que hablábamos. Que para mí eso es peor que ser boluda por Cris Morena. Claro. Porque quedarte afuera te genera como un montón de, nada, de cuestiones, de resentimiento, de no poder participar. Sí, sí, es como algo similar se pasaba con el fútbol entre los varones. Es que si vos eras alguien que estaba completamente ajeno al fútbol, te quedabas medio al margen y te imposibilitaba en un momento de estatus importante. Era como, che, ¿sabés jugar al fútbol? Pero ponele, si no sabés jugar al fútbol, que uno medio nace eso, no nace eso, se puede practicar o no, pero viste, si tenés 10 años, medio que es algo, naciste jugando al fútbol o no. Podés no saber jugar, pero me podés opinar, che, cómo jugó River ayer, ¿eh? Sí, sí. Viste el gol que hizo tal, cambiamos figuritas del Mundial, ay, tengo la remera de Mbappé, no sé, ¿entendés? Ponele. Podés participar desde un punto de vista, tipo, hasta más periodístico. Sí, claro, claro. Yo creo que no somos periodistas es porque no pudimos, como, hacer algo. Algo específico. Entonces, como, bueno, yo voy a comentar las cosas que hacen los demás, porque no puedo hacer mucho. Sí, claro. Esa es buena descripción de Pereira y España. En esa estamos. De banco, medio así. Bechi, vos, ¿qué es tu vínculo con Cris Morena? Mi vínculo, bueno, justamente, una de las cosas que a mí más me marca es, y como varoncito del interior. Buen varoncito. Hay cosas que no estaban bien vistas consumir. Ya vamos a ir entrando en cuáles sí, cuáles no, qué cambios hubo para llamarnos a nosotros. Entonces, por ejemplo, chiquititas, no nos vinculamos inmediatamente, sino a partir de algo que ya vamos a comentar más adelante. Después, cuando se va volviendo un poco más adolescente la cosa, con contenidos un poco más fuertes, salud y adolescencia, ahí ya empezaron los filtros paternos, ¿sí? Que es lo que decían recién ustedes. Hay cosas a las que nos filtraron nuestros padres, y bueno, nosotros como rebeldes queríamos acceder. Claro. La charlita en el recreo, en la escuela, era importante para no perdérsela. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo tenía que ver todo lo que veían mis compañeros, porque si no quedaba fuera de todo eso. Y bueno, había que luchar contra los padres. Que aparte, con Cris Morena pasaba algo, lo dije antes yo, lo repito ahora, que es que era muy difícil subirse una vez empezado, también. Porque te faltaba mucho contexto, ¿no? O sea, no podías... Igual tampoco es tan difícil seguir de la trama las olas de Cris Morena, ¿no? Pero había el capítulo 45, estoy rara afuera, con Tiago. La novela. Yo creo que depende de la novela. ¿Vieron las novelas turcas? No, no tuve lujo. Bueno, las novelas turcas son increíblemente fáciles de seguir, aunque no las veas todos los días. Claro. Se encargan de que, comparándolo con eso, lo de Cris tiene cierta... Ok, ok. ...peradicidad, pero para mí depende mucho que novela... Y te digas qué temporada de cada novela, porque hay algunas que ya son como medio... No, no, el nivel de complejidad. Bueno, no sé. ¿Nos sumergimos? Ustedes, mandan. Lo primero que pasó fue Júgate conmigo, que era un programa medio de entretenimiento. Eso fue lo primero que hizo Cris Morena, la conducía ella, había juegos, eso. Es muy viejo en el tiempo. Estamos... Ah, viejo, perdón. Es casi noventas. Entonces, bueno, no vamos a ahondar en eso. El primer producto al que vamos a entrar es Chiquititas. Uf. Mirá. ¿Sí? Año 1927. Plato fuerte. Eh... Un hogar de niños huérfanos. Niños. Niños. ¿Sabes qué ganas de ser huérfano? De repente, y claro, la romantización de la huérfandad... 95, perdón. Siete temporadas fue, me confundí en el numerito. Siete temporadas no seguidas, ¿no? Dios la tenga de gloria. Como que iban intermitente. Hubo un quiebre. También hubo cambio de protagonistas. Ahí vemos a Romina Jan. Sí. Después, en un momento, empezó a protagonizarlo Grecia Colmenares. Ni me acordaba de eso. Y, bueno, ya después en el tiempo volvieron con... En 2001. Con Romina. Y también Agustina Cherry de grande. Sí. Sí. Varias caras conocidas vemos ahí. ¿Vos decís? Y veo un par... No me sé los nombres, pero... Sí. O sea, veo a Huachín que actuó en película de Franchella. Ahí en el medio. Es el nombre del de ahí. Sí, sí, sí. De Huachín. También conocido como Huachín que actuó en película de Franchella. Estoy pensando... ¿Cuál era el que me gustaba a mí? No, yo no me... Yo llegué re tarde a esto. Pero sí me acuerdo que... Que de entrada no me pasó eso. O sea, de grande me sorprendía de esto de... Cris Morena estaba en la casa un día y dijo, vamos a hacer una serie musical de niños huérfanos. Y va a ser un hitazo. Y funcionó. Para mí un poco se... Esto no es una denuncia de plagio, pero se habrá inspirado un poco en Ani. Ah, claro. Tiene mucho de Ani. Cris Morena, de hecho, tienen... Tienen ambos, Chiquititas y Ani, tienen una canción sobre niños limpiando y diciendo, no quiero limpiar más. Es cierto. Denunciando la explotación en la ola. Como fuerte, pero tiene un poco así de... Para mí la inspiración habrá sido eso. Porque nadie se levanta un día y dice, haré novelas de huérfanos, digamos. Es como medio de un tema así, como... De algún lado lo sacaste. Ayer pensaba, en cierta... Esto está re mal lo que voy a decir. Dale, dale, dale. Uno no soñaba con ser huérfano, perdón mi mamá si está en el chat. Era como que requería vivir en una casa con amiguitos y sin que los padres nos hinchen las bolas, ¿no? Totalmente. Había una idealización acerca de qué podía implicar ser huérfano. Sí, sí, sí. O sea, cantar y tener amiguitos y vivir sin responsabilidades. Bueno, justo lo que les mencionaba al principio era que Chiquititas empezó como mayoría de chicas. Por eso quizás nos expulsaba, entre comillas, a los varanes machirulos de nuestra edad. Después empezaron a meterse protagonistas infantiles, nenes. ¿Existía en conjunto con Cebollitas esto? Bueno. Claro. ¿Sí? Fueron medio en un momento así paralelos. A mí me encantaba Cebollitas, según mis padres. Yo no tengo muchos recuerdos realmente, pero ellos dicen que me encantaba. Tenía los CDs y tengo una torta de cumpleaños de los tres años o cuatro años que decía Cebollitas. Más que Chiquititas, o sea, vos querías Cebollitas. Sí, no sé por qué. Qué fuerte. Claro, Cebollitas era, recuerdo para quien no lo conozca, una serie tipo Chiquititas, pero de nenas que jugaban en fútbol, ¿no? Era un club de barrio, sí. Club de barrio, ese plan. Y tenían padres. Y tenían padres. Y tenían padres. Entonces, un dato importante. Muy semillero a toda esta serie salió Lopilato, Benjamín Rojas, Celeste Cid, Agustina Cherry, no me acuerdo quién más. Lali. 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 Claro, una generación más adelantada. La China. Peter. Sí. Todos, digamos, una generación de actores, actorazos. Me gustaría que veamos un clip en particular. ¿Se acuerdan que cuando hicimos lo de las novelas, vimos cosas muy raras? Sí. Estuvo muy bueno. Sobre todo el casamiento de Marcela Clostero con Aline Martínez. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Cómo no? Que había recordado mágicamente la vista. En el clip 2 de Chiquititas. Porque todo está conectado con todo. A ver. La señorita Agustina Cherry era quizás la más importante de las infantas. Protagonista, ponele. Le pasa algo. En el clip 02 de Chiquititas, le pasa algo. Andando en caballo. Ese chica... Bueno, no importa. Ah, se cae. Se cae. ¿Y qué le pasa? Fancundo no vio nada, Belén. No vio a Fancundo. ¿Qué le pasa, Fancundo? ¿Qué le pasa? Es una manera de robar con los discas, boludo. Viste que no se quebraban mucho. Se quedaban ciegos. Pero actúa bien. Ahora, no sé si la consecuencia de que eres un caballo es quedarse ciego. Es que quedas paralítico. ¿No? Para acá, que estás ciega todavía. Miren lo que pasa. ¿Por qué siempre quedan ciegos? Mirá a Fernández. Ah, la está cazando. Sí. ¿Y qué pasa? No sé, algo me molesta. Qué bien que actúa. Sí, se enseña. ¿Estás sintiendo el sol? ¿Sabés lo que eso significa? ¿Que muy pronto voy a volver a ver? ¡Torra! Otra vez lo mismo. El casamiento le salva el cura de la ceguera a la gente. Pésima esperanza para los niños no videntes. Porque no funciona así ser no vidente. Sí, sí, totalmente. Lamentamos. Lamentamos informarle a la gente no vidente que casarse probablemente no solucione la ceguera. Hay muchas cosas que uno creería que se solucionan con el amor, pero no funciona así. La verdad, lamentablemente no funciona así. Es terrible. Bueno, nada. Lo más importante, creo yo, ha sido la influencia musical. Ah, total. Las cantidades de hits y canciones que tenía chiquititas, ¿no? Sí. Marcó después para el resto de las novelas. Y sí, absolutamente. Aparte, acá ya el fenómeno aprenderse coreografías, ¿no? Mirá, trending de TikTok. Claro, sí, 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 efectivamente. Estoy seguro que vendían algún... ¿Se acuerdan de esos videos que ponían en DVD? Yo tenía el VHS de los videoclips de chiquititas. Claro. Y este era increíble. Para mí, esto era ser adolescente. Cuando fui adolescente no era así. Era como, me mintió Cris Morena. Para variar. Este me encantaba. Este era mi preferido. ¿Qué es esto? Es rarísimo. ¿Por qué esa nena hace eso? Pero era fascinante. A mí me fascinaban mucho los guantes. Claro. Los guantes eran todo. Sí, sí. Me pasa que ahora me iba a venir un morro, güey, en este video. Es medio raro. Es medio Marilyn. Hay una sexualización. ¿Está abajo, por favorito? ¿Pablí? Sí, para que hablemos arriba. Ah, ok, perfecto. Podemos subir. No, 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 está bien, tío, para saber si era el copy o qué. Es como fuerte. Es bastante fuerte. Empieza la sexualización de los niños también. Pero bueno, nada, uno de chico no se da cuenta de esas cosas. Cuando lo mira es una fantasía hermosa. Cuando lo ves es medio raro porque ella habla de estos varones y dice cosas que ningún nene tiene a esa edad. Tipo, dice, él es fuerte, él me protege, tiene 12 años. Claro, no, sí, no tiene pelos en el pecho. Vos podés protegerlo a él porque vos sos una nena de 12 años más alta que el nene. Te desarrollaste antes. Así funciona la pubertad. Entonces es como, era medio raro. Y había otros chabones que eran un poco más grandes. Porque también, pobre, Cris Morena tenía un tema, es que esto de la edad. Tenés que tener chicos que puedan actuar no muy chiquitos, pero tampoco que sean tan grandes. Y la gente crece distinta en la pubertad. Entonces tenías las nenas, medían así. Claro, sí. Entendés que en las 13 años medías un metro setenta. Y los chabones de esa misma edad eran bajitos. Entonces tenías que ponerle, para que dé bien la altura, un tipo más grande. Tipo que se ha pegado el estirón. Pero la diferencia de edad era como... Muy notoria. Era difícil. No era fácil hacer chiquititas. No es una serie fácil de hacer. No fue fácil. No fue fácil. ¿Qué es lo mejor que nos dejó chiquititas? Preguntos para ustedes. ¿Y para la gente del chat? No sé. ¿Canciones? No sabemos. Para mí las canciones... Tengo el corazón lleno de agujeritos, es un clásico. Oh, sí, qué clásico. Aparte una imagen muy gráfica para algo muy real. Cuando te duele el alma. Tan chiquito no puede... Escuchame, es huérfano. ¿Cómo no va a tener el corazón lleno de agujeritos? ¿Puede ser? Puede ser. El amor ahí pega distinto. Pero pará, ¿se hablaba del dolor que ellos sentían por ser huérfano? O sea, era como un tema que no... O sea, primero que en ningún momento se tramita la cuestión de que en la vida real, quienes viven en... no se llaman orfanatos, ¿no? Pero los chicos que están como en proceso de adopción, en hogares, en general están en un proceso de adopción o están esperando hacer, digamos, están como en un proceso. Y en este caso no. Era como que nadie nunca era adoptado, ni nadie iba... o sea, no existía. Era como que vos caías en un rincón de luz y tu destino era quedarte ahí hasta los 18 años. Cantando canciones. Y no sé qué pasaba después tampoco. O hasta que aparezca el verdadero padre, ¿viste? Que a veces iban y a los llevaban. Tipo, ah, te encontré. Te perdí. No pasa tan seguido tampoco. Te había perdido a su hijo. Y hay una cuestión del dinero que tampoco se explica mucho, cómo pueden tener tremendo hogar. Claro. Es como medio... A mí lo que más me gustaba, y creo que lo que nos dejó, Chiquititas, es algo que mantuvo Chris muy... esa idea de que siempre hay uno que es hijo de otro, pero no saben. Ok. ¿Vieron? Porque en Chiquititas, por lo menos en la identidad, en 2006, que es la que yo más vi porque ella era más grande, pasaba que la protagonista, la Romina Jan de esa temporada, entraba al hogar buscando a su hijo, hija perdido. La habían robado, etc. Y nunca descubre que es uno de los nenes que está ahí y que, bueno, eso pasa un montón. Y todo eso se sostiene un montón en todas las novelas. Hasta que un momento llega la verdad. De distintas formas, digamos, en Floricienta pasa algo parecido. Es como que todas tienen algo de no sé quién es mi familia y de repente tu familia siempre son millonarios, además. Acá hay alguien, Francisco Pisapia, ahí en el chat de YouTube, que merece un análisis un poco más complejo pensando en que también era la cara visible de cierta cosa progre, Cris Morena. ¿Para ustedes es así? No sé, les estoy preguntando. Para mí no era tan progre. Creo que eran otros tiempos. No, no la veo así. Perdón. O sea, no sé. ¿Qué tenía de progre? No. No sé, no mostraban homosexuales. Sí, no. ¿Qué sé yo? No. Por ahí casi ángeles, no me quiero adelantar, hablaban más de sexo y esas cosas. Sí. O sea, si sos evangelista quizás sí te parece de progre, pero digamos como que en la media... Claro. No, no era algo de progre. Yo soy una niña, progre, fui criada por padres progres y de progres hubo mi don. Claro. No, chiquito. Sí, totalmente. Exactamente, eso es de progre, chiquititas. No, quizás más adelante era un poco más osado y se puede entender como progre esta cosa de, bueno, los adolescentes tienen sexo y eso no es algo malo y bueno. Sí, por ahí casi ángeles tenía sus retazos de progresismo cuando también se ponían medio ambientalistas hacia el final, pero tranca. Sí, pero eso no es necesariamente de progre. Muy Greenpeace era el discurso. Sí, es medio de cheto, ¿viste? Claro. Un techo para mi país. Va muy en esa línea. Va muy en la línea cheto. Un cheto para mi país. Un cheto para mi país. Vamos a saltear verano 98. Dale. Sí, y vamos a pasar directamente a Rebeldeway. ¿Qué podría decirse que fue una continuación directa de chiquititas? Sí, qué sé yo. Vamos por ahí. Te voy a pedir hablando de progre solo en el clip 03 porque estamos muy cortos de tiempo. Rebeldeway, cuatro protagonistas en una escuela privada. Pupila. 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 Vos pasabas de querer ser huérfaro, querés ser pupilo. Claro. Muy sexual. ¿Dónde está el progresismo en ser pupilo también? Bueno, nada. Padres bastante problemáticos, ¿no? Sí. Rebeldeway está en Netflix ahora. Está en Netflix y además Netflix hizo una secuela. Ah, cierto. Pero de la adaptación mexicana. Porque mucha gente no sabe que en México compraron los derechos de Rebeldeway e hicieron una adaptación mexicana que es infinitamente mejor que la adaptación. No, ¿en serio? Es mejor. Yo la vi entera. No. Es mejor. Es más larga. Los mexicanos saben hacer mejor novelas que nosotros. Porque son mexicanos y son los padres de... Sí, de un melodrama. Pero no sale campeón del mundo. Bueno, se puede todo en la vida. Bueno, me gustaría ver el 03. Entonces, quizás ahí sí vamos a ver retazos de progresismo. Recuerden que la escuela privada, Eliteway School. Voyol mira el padre de Benjamín Rojas. Ahí lo ven. Qué linda. Un chamante. Te traje a la prensa, papá, para que todo el mundo sepa de tus negocios. Uno en uno. ¿Qué? Estamos en vivo desde Eliteway School. El colegio ha sido tomado por los alumnos de Pazón. No, esto es prore. Esto es prore. Esto es prore. Esto es prore. Estamos acá porque quieren echarlo de chivas que están barazadas. Ese logo de noticieros sigue existiendo al día de hoy, ¿no es el de...? Sí, sí, América Noticias. ¿Querían echarla porque estaba embarazada? El tradicional... Entonces, ponemos un cachito. Sí, la quiero ver entera. ¿Qué pasa? Toma en el colegio porque una chica está embarazada y la quieren echar. ¿El colegio quiere echar a la chica embarazada? Sí, porque son malos. Acá ya veo una narrativa más progre. Casi aborto legal, te digo. Tomaron el colegio. Toma en el colegio. Lucha. Organizados. Estudiantil ha logrado lo que vamos a ver ahora. A ver. Ha dejado de existir como tal. ¿Qué? En un país tan sufrido como este... Total. No deberían existir las celis de poder. Total. Y sí, los colegios abiertos para todos. Donde se permitan los libres pensamientos, donde no se discrimine a nadie. Especialmente a la alumna... Felicitas, mi trajica. El establecimiento pasará a ser un colegio estatal. Vamos, viva Perón. No, no, pero acá ya el completamente rayo peronizador cayó sobre Gleis Morena. O sea, te expropiaron el colegio y Caterin Fulop aplaude. ¿Cómo? Vamos. ¿Qué año es esto? ¿200? ¿2006 será? No, 2002, 2003. Yo tenía cinco años. Es la última temporada igual, sí. Claro, vino Néstor, como que el país se ordenó y de repente... Iba medio en esa línea. Rayo estatizador. Y todo. Chau, revolución, bien. Bien, entonces es progreso rebelde, güey. Sí, sí. Rebelde, güey, sí. No, un poco más, está. Bueno, pero en ese momento, en los 90, es como que depende de qué lado te pares. Porque también había todo un tema, hay una escena icónica en la que Mía Colucci, la Opilato, tiene un tema con su novio, Manuel, y no sé, no sabe si quiere tener sexo o no quiere, no sé qué. Y una amiga de ella que es como la más... Rebelde. No, la más suelta. Ah, si se quiere, no sé cómo decirlo. Sí, sí, se entiende. Se entiende. Liberada, claro. Le dice, ay, Mía, pero tenés 15 años, no podés ser virgen. Una cosa así. Que de repente, claro, yo no sé si se califica como progre. La ESI. Es como, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. No, sí, sí. Era 2002 y estábamos hablando de que los niños de 15 asumían que tenían una sexualidad. Claro. Es como que le están imponiendo que tenés que ponerla, ¿viste? Claro, sí. Sí, sí. Pero ya es decir... Quizás el adjetivo progre no es el correcto para definir este tipo de cuestiones. Una cosa es habilitar la sexualidad de los adolescentes, otra cosa es que sea un mandato, de repente a los 15 años tenés, sos una ridícula si no estás cogiendo. Desde ya, desde ya estoy totalmente de acuerdo, pero a lo que voy es que se ponía sobre la mesa. Claro. Discusión de temas que no estaban tan... Para mí lo que definían los bebés de Cris es que eran, no eran conservadoras. Claro. Ok. Que no es lo mismo que ser progre, digamos. No, claro. No eran conservadoras. En algunos aspectos, en otros quizás sí, porque veo que son todos también, están los personajes blancos, rubios, hegemónicos. Todos heterosexuales. Claro. Dos de dos, chicos, también. No sean los feministas del pobre. No, eso está bueno. Es que el revisionismo, ¿viste que los yanquis cancelan o sacan cosas? Bueno, nada, el revisionismo en este caso, en esta parte del mundo que tanto queremos, yo creo que no es tan cancelatorio, no debería ser tan cancelatorio de todas las cosas. Somos más reflexivos, ¿no? Sí, sí, hay que tomarlo con pinza nada más, como no... Estaba así la situación y bastante bien hemos salido. Claro. Y además hay algo de Real de Wey que a mí me encanta y que creo que también acá aparece por primera vez y después Cris lo sostiene. Es algo fascinante que son las parejas heterosexuales formadas por personas muy distintas. Ajá. Extremadamente distintas. El cheto y la pobre, o la cheta y el pobre, la rebelde, así medio punk y el tincho. Bien. Y eso lo sostienen en que todas sus novelas... Los opuestos atraen. Nunca falla. Es un formato que nunca falla. ¿Querés que pasemos a Floricienta? O casi Ángeles. Sí, no, a Floricienta. ¿Dale? Sí, sí. Flori, por favor. Bueno, poneme el 01 de paño nomás y así Juanita explica un poco de qué iba a estar Nadal. Ay, Dios. Esta sí que esta fue fundadora. Me parece que está rebuena. Fue increíble. En mi vida fue todo, Floricienta. En la pandemia la volvieron a dar y yo me encontré a mí misma tomando la merienda, viendo Cris Morena a mis 20 largos. Regresión total. Estoy haciendo... Qué increíble la Floricienta. Qué increíble. Para mí estuvo buena la adaptación que logró hacer Cris con esto porque ya no es un orfanato, pero sí hay huérfanos. Sí. Un bate esa mandarina. Porque el que está a cargo de todo esto es Federico Fritz en Balden, que quedó a cargo de todos sus hermanos. La diferencia de edad entre este hombre que tiene, ¿cuánto? ¿30 como poco? Sí, con él. 30 y pico largos. Le damos 30 con ganas. ¿Cómo esta persona tenía hermanos de los mismos padres y madres biológicos de tipo 7, 8 años? No, bueno. No tiene sentido. Tipo, yo he hecho las cuentas en mi mente. Lo he empezado, tipo, si lo tuvieron a los 14 hijos de la gente, no dan los números. No dan. Pero bueno. Acá dicen, en la serie dicen que tenía 24. Bueno, sí. De acá 24. De acá, 24. De acá, 24. De acá, 24. O sea, tipo un empresario exitoso que trabajaba a los 24, nadie es exitoso. No, no es el resto de la vida. No, no es el resto de la vida. Se podía enseñar con la casa propia. Digamos, no, no. Y era heredero también, ¿no? Era como... Soy mi propio jefe, sí. Claro, claro. Pero ella era divina. Ella era... Este niño es un vagabundo. Gran. Ella era cursi, hablando de lo cursi que hablamos antes, ella es lo cursi en persona, Claricienta. Era aditas, teníamos un árbol que le rezaba y era como más duro. Y el puchero, ¿cómo olvidarse del puchero de flor? ¿Ustedes se acuerdan cómo lloraba y hacía así? Ay, sí. No, yo estoy completamente ajeno. Estabamos muy cortos, todos recordarán la muerte. Qué triste. A Malala, que era malísima, Isabel Macedo también. Isabel Macedo, Dios, qué genia. Me parece que deberíamos cerrar con la insignia. ¿La muerte? No, no, pasar a la más importante. ¿No? Dale. Casi Ángeles. Podemos poner el 0-1 de Casi Ángeles y comentar brevemente. No sé si la más exitosa, pero sí, sí. Por lo menos fue... Y tuvo cuatro temporadas. Duró más que Floricienta, me parece. Sí, sí, sí. Estuvo dos. Claro. Casi Ángeles estuvo cuatro. Y viste cuando hablábamos recién de las que podías empezar a ver en el medio y que entendías. Bueno, Casi Ángeles a partir de temporada 3 es inentendible. Ya no hay hilo conductor. Es inentendible. Entra en una medio DUN cuando deja de escribir Herbert y lo toma el hijo y es como, pará, boludo, esto es un bolón. Esto es un loco. Póngate de acuerdo. Un loco a partir de la cuarta temporada. Es como que, claro, porque la primera temporada es medio Floricienta, si se quiere. Tenemos una cosa de un hogar de niños, pero malo el dueño. Porque en Chiquiclas era como que eran todos buenos, ¿viste? Había un niño malo. Pero acá en este caso tenemos a Barto, que es el dueño del hogar, que los tiene para vender a los chicos. Ok. Ah, se dice conmigo, pungas. Sí. Es como una cosa medio oscura. Medio Slumdog Millionaire, ¿viste? Como es rarísimo el tema. Y están ahí los niños, no maltratados, bueno, y aparece a esta Gimia Cardi, porque claro, Gimia Cardi es la hermana de Barto y es la boluda, básicamente esa es su función. Y acá se enamora de Nico Vásquez. Y a mí, cuando era chica, esto me generaba mucho conflicto porque en la novela, Nico Vásquez y ellas son novios, pero él la deja por Emilia Tías. Sí. Es como un triángulo amoroso donde Gimia Cardi es como la mala, si se quiere. Es mala boluda que es la mala, pero bueno. Bueno, entonces cuando yo era chica me confundía el hecho de que en la vida real, Gimia Cardi y Nico Vásquez fue... Y no, bueno, era como medio confuso cuando era chico. Claro. Cielo Mágico, era el nombre de pila del DNI de la persona. Sí, una cosa increíble. Es Emilia Tías, que llega al hogar, era como que estaba en un circo, pero el tema del circo como que se olvidan después, es medio raro. Y bueno, llega a esta casa y cambia la vida de estos chicos para siempre. Lo digo así genérico porque no me acuerdo muy bien cómo era que de alguna forma la mina empieza a trabajar en nuestra casa. Primera temporada es medio así, chiquititas. Ellos eran medio maltratados. Muy, mirá la, mirá la libro. Sí, te asucia. O sea, volvemos a la amática huérfanos. Sí, pero huérfanos hechos concha, tío, mal. Acá dicen en el chat, rebelde güey más chiquititas igual casi ángeles. Sí. Es medio esa fórmula. Emilia Tías era medio una floricienta, había algo ahí de Flory, pero, y acá surgen parejas. La más importante para mí, el momento más icónico, es cuando se conocen Peter Lanzani, bueno, el personaje de Peter, Tiago, y el de Lali, Mark, que ahí ya se cae una fuente y él la ve, es como espectacular. Primera temporada queda ahí. La segunda temporada ya arranca medio falopa. Bien. Es la mejor para mí. Ok. Es la mejor. Por un lado arranca la vertiente falopa, que tiene que ver con unas llaves, un portal mágico, porque en la casa hay un reloj en el techo y hay un portal mágico, hay un chiste recurrente que los chicos van encontrando llaves, cada uno de los protagonistas, y Lali nunca la encuentra y la joder el tiempo con eso. Lali siempre fue, para mí, si uno de casi ángeles puede darse cuenta como Lali realmente era buena actriz. Claro. Porque hace siempre de Lali, ¿se entiende? Sí. O sea, vieron Lali diciendo Lali como simpática, linda, pero torpe. Sí, medio torpe, medio, es así. De hecho, siempre hizo de Lali, Lali, en estas novelas, después en otras cosas, actúa. Total. Actriz del carajo. Sí, actúa, pero acá como que creo que Cris la ponían, Lali va a ser lo tuyo. Claro, sí, sí. Era muy graciosa ella. Era muy graciosa, era muy fresca, era como un gran personaje. Segunda temporada tenemos por un lado eso, después por otro lado tenemos la cuestión más adolescente, más rebelde web, como decían en el chat, porque en la segunda temporada Emilia Tías y Nico Vázquez como que compran el hogar, porque el malo, ni idea, muere, es exiliado, va a la cárcel, no sé cómo termina, compran el hogar y hacen como un hogar, pero más piola. Claro. Y tiene una escuela también. Raro, la habilitación, no importa. Y ahí arranca una pelea entre los niños huérfanos pobres del hogar y los chetos que van al Rockland, Rockland era el nombre de la escuela, que estaba cerca del hogar de abandonado, era como que era raro el barrio, era tipo barrio, parque, que tenés muy cerca, era medio así el tema, ¿por qué te vienen todos tan cerca? Necesito que me resumas la 3 y la 4 muy rápido, porque son las 12, tenemos que dejar el aire, pero por favor, hacelo. La 3 y la 4, en la 2 tenemos todo el tema de eso y arranca todo el sexo. Al final de las 2 viajan en el tiempo. Bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque todos tienen la llave, tuc, tuc, tuc. Se dio todos los gustos. No se perdió de nada. Claro. Viajan en el tiempo al futuro y ahí, nada, están en el futuro, es lo mismo pero en el futuro, es un futuro medio raro, porque más como que no cambió nada, no importa. Pero ya la 4 es aún más falso porque la mala de la 3, que era una niña en la 2 y en el futuro creció, hay diferencia de las imágenes que crecieron, no importa, tiene como una bomba atómica o símil y los lleva a todos como a otra dimensión, tampoco la bomba atómica te permite cambiar de dimensión según la física, es como que es raro, y están como en otra línea temporal, que es como también más en el futuro, otra línea, es tipo DC. Y nada, están ahí y hay como una guerra, como un algo así medio ecológico, como dijimos antes, luchan, y hay un momento increíble en el que hay como psicologistas más radicales que ellos y son como los malos. Claro. O bien. Como que ese trozco es malo de repente, porque entran en una línea medio así, por eso no es tan por, es más como... Sí. Ahí en el medio, en el ancho del medio. Claro, medio Madma Gandhi, vieron que le gustan mucho los objetos, son todos medio... Juanita, me encantaría que... vas a tener que volver, no queda otra, porque vamos a tener que... yo estoy para que hagamos un análisis exhaustivo de cada una de estas. Queda mucha cosa afuera, pero bueno, ya estamos. Estamos, son 12.01, perdón que te corte este análisis hermoso, pero tenemos que dejarle el aire a Mati Colombati porque la gente va a venir a buscarnos a la puerta del estudio. Esto fue Primer Aviso, yo soy José Amor y a mi lado está Camilo García Quinn, gracias Juanita Reisman por venir, Pablito de Chara, gente nos vemos el lunes, porque ya saben que mañana no estamos, pero pueden quedarse viendo Tata, los queremos mucho, que tengan un excelente fin de semana. Adiós. 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 Adiós.